Gracias. Gracias. Lo más lejano posible, digo, para ustedes. Me tiene que decir cuándo es el límite. ¿Puede ser en quince días? ¿Todavía? Sí. Hay exámenes. Entonces, el miércoles 20, 27, ya el siguiente no hay. ¿Hay todavía posibilidad de entrega de exámenes en diciembre? ¿Qué estoy diciendo? ¿Junio? Ya estamos en diciembre. Estaban pensando qué curso voy a dar el próximo. Bueno, el 3 de junio, ¿cuándo es? ¿Es posible todavía? Hasta el 5. El miércoles 3 entregamos un ensayo sobre algún tema del curso y les voy a tomar ahí entonces el segundo parcial. Sobre las categorías de la... Tomamos hasta la política. Entonces ahora tomamos la siguiente. ¿Las del segundo nivel o estas? Todas. ¿Las del segundo nivel o estas? No, pero la política no la vimos. Vimos hasta liberación en el primer... Ahora de la política al antifetichismo y de la naturaleza a la economía. Entonces, lo apunto a mi agenda y a ustedes también. El 3 de mayo. El miércoles 3 de mayo. De junio, perdón. De junio. Ese día no va a haber un examen. Tampoco. Ah. Es que por el examen... Sí, ese día ya no hay. El próximo miércoles podemos hacer una discusión. Entonces, 27 todavía tenemos una clase. Y el 3 de junio, parcial, desde la política en adelante, y estas últimas. Y el ensayo. Y el ensayo. El ensayo máximo 10 páginas pueden ser menos sobre un tema asumido personalmente con algún otro material de otros libros o de noticias o de lo que ustedes quieran. Antes de empezar, y esperando que haya coro, les quiero comentar dos libros. Uno que se llama Kishori Mahbubani. Nos cuesta nombrar nombres. Es un... ...comendador y diplomático de Singapur. Es un libro publicado hace ya algunos años, pero me llamó la atención. ¿Pueden pensar los asiáticos? Es una pregunta un poco... ...un poco cómica, ¿no? Pero como irónica. ¿Podemos pensar los asiáticos? Este libro me hace recordar un poco al de Salazar Bondi en el año 69, hace 40 años. Bueno, es posible una filosofía en América Latina. No es un filósofo, pero plantea muchos problemas filosóficos. Y es muy interesante. Es del tipo de pregunta que nos hacemos en el sur. Se llama... Bueno, te lo presto para Kishori Mahbubani. Es un hombre malayo. Singapur es una pequeña república del más alto nivel de vida en el mundo. Que en el año 65 llegó a la independencia. Y en un territorio un poco más grande del Valle de México, con solo 5 millones de habitantes. Se dijo, ¿y qué hacemos ahora? Y han hecho de los países más prósperos del mundo. No es imitable, pero es interesante leer lo que él dice. Entre otras cosas, nos propusimos en primer lugar gobernadores disruptibles. Entonces, en Singapur no hay corrupción. Y la gente trabaja por la comunidad. Y los impuestos son más altos que en Suecia. Y es el país con más incómodo. Entrada per cápita en el mundo. Es un ejemplo inimitable, pero interesante. Y dice, entre otras cosas, de cómo en el Asia, África, China, Indochina, que es el sudeste asiático, la India, el mundo islámico, se está ahora produciendo la recuperación de su propia historia y de su propio pensamiento, justamente el punto de partida de poder entrar en diálogo el sur con el sur. Entonces, este es el tipo de libros y autores que hay que invitar a discutir su futuro, el futuro. Y repite muchas nuestras tesis sin de ninguna manera citarnos y sin tener América Latina en el horizonte, porque está en el Asia. Entonces, pienso sobre todo en la China, en la India, el mundo islámico, muy bien. Y el pensamiento de esos cuatro titanes pequeños, que entre ellos está Singapur, Hong Kong y otros. Entonces, esta es una obra interesante. Y el otro que tiene que ver con la clase de hoy es de Ulrich Dukov. Esta obra de origen alemán del profesor de Heidenberg, con el que estuve ahora, se llama Más allá del dinero y la ansia, alternativas para una cultura de la vida. Y entonces, en toda la primera parte, es que sitúa lo que ya ha hecho referencia. El nacimiento y el desarrollo de las divisiones del trabajo, el dinero, la propiedad privada, el imperio y el dominio masculino en las civilizaciones antiguas y modernas. Y el primer tema, la tradición judeo-cristiana en el periodo axial, de la edad eje de Jaspers, la tradición del budismo en el periodo axial, la tradición del taoísmo y el confucionismo en la era axial, y la filosofía clásica griega en el periodo axial. El islam, una renovación ética dentro del periodo axial. Es decir, trabaja en lo que se llama ese séptimo, octavo siglo, una edad en que Jaspers propone como hipótesis, no estoy de acuerdo, pero la propone, de que allá por el siglo octavo o noveno se dio una plenitud dentro de todas las culturas china, hindú, persa, griega, hebrea, y entonces surgen los grandes pensamientos de Confucio, del taoísmo, del budismo, del pensamiento de los profetas de Israel y los presocráticos. Y con posterioridad, por otras circunstancias, el origen del pensamiento cristiano e islámico. La coyuntura que él toma de una larga biografía muy interesante es que civilizaciones llegaron a sistemas económicos que pudieron por primera vez basarse en dinero acuñado en oro o plata. Ya lo he dicho otras veces. Y esto permitió que los imperios tuvieran ejércitos mercenarios y pagaran el salario de sus soldados con moneda. Era una manera que el soldado pudiese llevar la riqueza, de un lado como soldado mercenario, a su vida cotidiana cuando se retirara de los ejércitos. Pero esto creaba también un lado abstracto que se medía por la moneda acuñada que podría funcionar en Persia, en la India o entre los griegos. Era una moneda del continente euroasiático. Y esto produjo por primera vez gran acumulación de riqueza en clases dominantes. Y las masas se empobrecieron ligada al sistema o a la solución de que la acumulación a su vez exigió la propiedad privada, el poder al crédito y la garantía del crédito que se pedía era la tierra del campesino o el propio libertad del campesino. Cuando no podía pagar el crédito, era acumulada por el que era rico y el campesino se quedaba sin trabajo, tenía que pasar a venderse en el salario, pero otra vez se quedaba esclavizado. Entonces eran masas pobres dentro de imperios militarizados y eso produce el comienzo del, pensamiento crítico. Lo que nunca había advertido era que se puede localizar en cada civilización el momento que eso aparece. Y justamente los que critican esa situación de extrema acumulación y pobreza pasan a ser los pensadores que originan las tradiciones críticas en todas las grandes culturas. Todas menos la nuestra. Y como hoy tenemos a un zapoteco aquí, digo menos los incas, los mayas, los antecas, que como no llegaron a la moneda acuñada, tampoco pudieron acumular a tal fuerza los ricos, pero tampoco eso quizás permitió un pensamiento crítico tan fuerte como el que surgió en esos imperios de gran opresión. Esto es una nueva hipótesis para mí que sitúa en la geografía y en la historia el comienzo del pensamiento crítico. Y Mileto, tales de Mileto, primer filósofo griego, dice el autor, Mileto fue la primer ciudad griega que apuñó monedas. Y justamente los griegos eran los soldados mercenarios del imperio persa. Y entonces es ahí donde los presocráticos también van a criticar un tipo de injusticia en el pensamiento griego. Me parece muy buena, muy interesante como propuesta para situar en el tiempo y en el espacio el comienzo del pensamiento crítico en favor de los oprimidos y pobres en contra de los ricos que acumulan. Y como John Locke, que ya dijo, la posibilidad de esa acumulación es la moneda. John Locke lo dice en el Tratado del Gobierno. Pero lo sitúa así en general, como diciendo, en los tiempos primitivos no había moneda y después apareció la moneda. Es como una especie de tiempo todavía en estado de naturaleza, antes de la sociedad civil. Ahora ya no es como un sueño mítico. Son situaciones históricas y geográficas precisas que podemos decir que comenzó la crítica a la riqueza, siendo, sin embargo, un príncipe que había sido, diríamos, mexicano, apapachado por su padre y le había impedido ver la injusticia. Salió de su castillo ilusorio y lo primero que se enfrentó fue con un pobre viejo. Y entonces la pobreza y la vejez y lo vio sufrir. Y entonces el príncipe dijo, me habían ocultado el dolor en el fondo del pueblo. Y eso, bum, le cambia la cabeza a Buda y empieza a comprometerse justamente con los pobres. Es que la comunidad budista pide limosna. No, 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 no. La verdad vive del trabajo de la gente. Si la gente no le da de limosna, se mueren de hambre. Y entonces todavía hoy en los pueblos budistas pasa el monje con una campana de madera tocando su campana y la gente le da de comer. Hay que ser decidido para transformarse en un limosnero. Pero es un limonero de los pobres. De tal manera que si los pobres ya no tienen que darle, el monje se muere de hambre porque no tiene quien lo alimente. Esto es un contacto directo con el sufrimiento y Buda entonces imagina cómo luchar contra el sufrimiento. Y eso también va a estar atrás del Lao Tse y va tomando uno por uno los textos de las grandes culturas mostrando los grandes textos críticos. Muy interesante. O es decir, toda filosofía o toda teoría nació por ser teoría de la liberación de los oprimidos. Estamos nomás que revisando el tema en nuestra época. Es la más universal y la más antigua de todas las filosofías. La filosofía de la liberación de los pobres y de los oprimidos y los explotados. Y es ahí entonces que es la última categoría de la que vamos a hablar. Después de haber hablado de la naturaleza con las precisiones con las precisiones que hay que hacer y se hicieron muy bien en el seminario posterior a estas clases y la aparición de la creación de productos culturales como los signos, la semiótica, el lenguaje y demás y de la producción modificada en la naturaleza de productos del trabajo, llegamos como a la síntesis final que sería la económica. Y empiezo a decir la económica no es la economía, sino parte de la filosofía que piensa las relaciones práctico-productivas. Son prácticas porque son relaciones entre seres humanos cara a cara al principio y son productivas porque es una relación cara a cara pero a través del producto del trabajo. Y entonces yo le regalo a alguien una flor, eso sería una económica porque le regalo el fruto de un trabajo o de la recolección de las flores o porque soy florista produzco la flor, no es lo mismo, pero de todas maneras se la regalo y el regalo ya es una relación entre dos personas, práctica, relación social, dice Marx, en el sentido de práctica pero social relación social de producción es el bien por el trabajo, la flor, se la regalo o se la vendo o se la regalo en fin, también el robo es una relación económica de robo y muchas veces justamente los sistemas lo que hacen es justificar teóricamente el robo en nombre de intercambio económico y cuando Proudhon se animó a decir que la propiedad era un robo hoy se armó un gran escándalo pero también era una relación de derecho pero a su vez económica entonces en la economía se produce la relación del ser humano con la naturaleza con los signos porque hay un mercado en donde las cosas se venden y una modificación material del trabajo que produce el bien se llama bien o cuando hay mercado mercancía para otro por eso que los medievales decían justitiam at alterum est la justicia se establece en relación al otro claro que el otro puede ser dentro de un sistema o puede ser el otro como alteridad al sistema y entonces cuando es como alteridad al sistema es una política es una económica de liberación porque rompe el sistema para poder ser solidario de aquel que en la exterioridad tiene hambre tiene sed no tiene vestido ni tiene casa como decía el mito de Osiris hace 5.000 años el cual ya incluye una crítica también a la riqueza voy a decir por eso que la edad eje de Jasper no la puedo aceptar del todo porque las culturas de la Mesopotamia tienen como 4.000 años antes de la edad eje y el Egipto ya tiene las primeras 3.000 años antes la era común hace 5.000 años de la edad eje de Jasper que es por el siglo octavo noveno antes la era común pero de todas maneras podemos decir que en ese momento aún las culturas que ya habían tenido pensamiento crítico se revitaliza por un contacto de la China con la India con los persas con los griegos y con la con Palestina que es decir que en fin podemos ir entendiendo la economía entonces es la síntesis de las categorías que hemos visto porque son prácticas como la erótica la pedagógica la política el antifeticismo pero son productivas entra la naturaleza la semiótica y la poética todo va a entrar en una relación específica esto como ustedes se imaginan es todo lo que yo he dedicado muchos años al trabajo sobre Marx pero si ustedes vuelven a leer mi trabajo sobre Marx los Grundris en el año 85 1985 era 10 años después de esta filosofía de la liberación y entonces van a ver cómo yo estoy usando estas categorías en la lectura de Marx no así no más puede decir no estaba leyendo Marx desnudo estaba leyendo Marx desde un horizonte categorial que ya había pensado mucho y entonces desde el comienzo me doy cuenta que lo que Marx hace es una descripción de un sistema práctico productivo llamado capitalismo pero no lo hace históricamente sino sistemáticamente algunos de ustedes que todavía no han llegado y ya está probando su tesis de maestría son cómo Marx critica las categorías de Proudhon Proudhon escribió la filosofía y la miseria y lo que hace es describir categorías y le dice voy a describir las categorías de la economía política y hace una descripción entonces ya en el año allá 1848 49 antes de ir a Londres antes de ponerse a estudiar más a fondo la economía Marx ya hace una crítica de esta reflexión metodológica categorial de Proudhon y entonces para mí como hipótesis Marx ya descubre el tema de las categorías y de cómo las de Proudhon no responde en realidad nuestro joven maestro dentro de poco trabaja muy bien el tipo de crítica que le va haciendo Marx a la orden categorial de Proudhon el orden de las categorías dice Marx no es racional es más o menos dando saltos y presentando una después de otra pero sin su lógica voy a decir sin cada una incluir a la otra en otro horizonte y eso es lo dialéctico y aunque Proudhon dice que es dialéctico no lo hace y Marx ya lo critica pero con conciencia metodológica esto es lo que les estoy pidiendo que ustedes armen en su cabeza que tengan su horizonte categorial que sepan de qué categorías ustedes están hablando y desde la cual están pensando mientras no hagan eso no son pensadores piensan cosas pero a la que venga como dice justamente Marx de Proudhon no se ve un orden no se ve realmente un proceso dialéctico y eso es lo que él va a llamar científico nada que ver con Popper nada que ver entonces si yo quiero aplicarle a Marx la definición de Popper Marx no es científico y esto lo dice pues Mario Bunge lo que pasa de Mario Bunge nunca se planteó qué significa la dialéctica y es un no ontólogo sino un óntigo cree que la razón matematizante es el prototipo de razón una abstracción moderna decadente que pasó en México de seños en el instituto de filosofía por la filosofía como tal y era un formalismo abstracto que no da cuenta de la realidad alguien me dijo pero a ti te critican en el instituto claro pues yo también los critico así que estamos de acuerdo que hay que ser críticos para que la filosofía se alimenta un poco de la crítica porque Orjámez y Adorno cuando critica la modernidad termina por decir en un texto que yo cito en la ética lo pueden encontrar y luego se guarecen en lo más abstracto de la lógica ya ya se ya no son más realistas y encubren su conservadurismo yendo a lo más abstracto de la lógica cuando uno después ve lo que hacen cotidianamente entonces ahí descubren en el sentido político pero esto es lo que Luis Villoro quiso corregir al fin de su vida y por eso lo han plantado debajo de un árbol en Chiapas Luis Villoro le dijo a sus alumnos por como yo y se fue a Chiapas pero no muchos van a Chiapas el maestro tuvo el coraje de ir que hay que borrarse lo que hizo antes porque eso sigue haciendo bastante problemas entonces la economía originaria es lo que yo digo miren como hay era un tanto extraña voy a leerlo desde que la persona es persona recoge o produce a partir de la naturaleza lo necesario para cumplir sus necesidades produce o simplemente utiliza pero siempre en grupo en familia en clan en tribu en sociedad no hay individuos hay singulares dentro de la comunidad aden smith dio el primer paso somos individuos cada uno produce y después intercambia no señor aden smith nunca fuimos individuos siempre fuimos singulares en una comunidad no le concedo ni el primer paso y si usted le conceden le conceden el primer paso ya le embarraron porque ya entraron en el barro ya entraron en un mundo categorial que lo va a llevar vaya a saber dónde pero no a donde deberían llegar la originalidad de la doble relación práctico poietica la económica es las dos por eso es tan importante porque es una relación entre personas pero además una relación con la naturaleza piensen ustedes entonces el problema ecológico eco viene de oikía casa del ser humano es la modificación de la naturaleza naturaleza es comunitaria entonces la esencia del problema ecológico es comunitario natural y ya estamos en el meollo del asunto hace de la economía una experiencia primaria la persona intercambia lo necesario para la vida con los otros para la vida pero para la vida en comunidad y cuando en vez de hacer para la vida en comunidad es para mi vida singular con un amor a mi individualidad el self love de Adam Smith el amor así que no es tan egoísmo todavía pero es amor así y no amor a nosotros que es la comunidad ya empieza a ser defectivo aún y esto es lo que quería resaltar ahora el primer mamar inocente del niño economía utópica la obtención del dinero del alimento sin trabajo el niño mama y no mama la naturaleza come de alguien casi diríamos antropofágico pero no pero no es el primer contacto no es he dicho yo el primer día sujeto objeto sino sujeto sujeto nacemos en alguien pero también la primera relación ya en el mundo cuando nos abrimos abrimos a la luz del mundo perfecto la luz el ser el mundo el mundo de Heidegger totalidad la luz del mundo la luz del mundo tampoco nuestra primera relación es con la naturaleza es como con comemos del cuerpo de alguien sin trabajo por parte recién nacida la economía utópica del dar alimento al niño porque la madre lo da gratuitamente no le cobra ni se lo vende sino que se lo da por don amalárselo y tiene una infinita satisfacción en esto los padres y los padres y los padres y los niños estamos en desventaja no conocemos de las cosas más preciosas en la vida no lo conocemos somos parte la mujer es madre y es mucho más entonces en esto que nosotros el dar alimento al niño y el mamar de este es una prolongación todavía indiferenciada en las economías primitivas en las cuales primitivas entre comillas la humanidad durante cientos de miles de años y más de tres millones en realidad cumplió en cada individuo todas las funciones del grupo cazar recolectar pescar hacer el nido y acondicionar el lugar del hábitat productos simples de la dignidad primitiva de ahí partimos son culturas de la abundancia los indígenas en la amazona trabajan cinco o seis horas y con lo cual ya tienen para vivir y lo demás lo usan en tanzas en cultos en repetición de mitos es una cultura de la abundancia no trabajan de sol a sol trabajan en una parte de sol nomás y ya nosotros más bien somos los que trabajamos pero no de sol a sol de luz eléctrica luz eléctrica puede decir que es mucho peor que el sol podemos trabajar de las cuatro de la mañana hasta las doce de la noche cuando el sol ya se puso seguimos trabajando cuando pusieron el solcito artificial como a las pobres gallinas para que sigamos poniendo huevos o blanquillos que significa que se nos aprueba del excedente de nuestro trabajo porque cuando el ser humano empieza a trabajar produce más de lo que necesita los animales después que han producido lo que necesitan se echan a descansar me acuerdo yo en un zoológico en Nairobi que hay un zoológico de kilómetros había unos leones ahí con unos pastos altos así y tirados panzas arriba los leones digo yo este está durmiendo una siesta maravillosa el león después de haber comido pero no siguió trabajando para acumular más riqueza después que comió se puso a dormir estaba feliz nosotros en cambio somos infelices después de terminar de lo que necesitamos para comer seguimos produciendo y ahí viene el problema propia del excedente y en las comunidades originarias el excedente se reparte entre todos los miembros porque si alguno no recibe la parte que le corresponde no podría la próxima vez traer solidariamente para producir los nuevos bienes entonces se reparte naturalmente todo y no con injusticia lo que más puede hacer un genio de una tribu es acumular un poco más de una casa o algunas cosas tenidas por riqueza una flecha aún más punta o un adorno de plumas pero poca cosa hoy un rico puede ser millones de veces más que un pobre eso nunca lo había dado gracias al manejo de los excedentes de la economía como sistema entonces es un problema es un problema y ahí entonces que lo primero que hay que hacer es empezar a pensar el tema de la economía la tesis de la economía política que fue el curso que hice el año pasado es ya una descripción de la económica de este parágrafo que tiene 10 páginas es un poco más largo 400 páginas pero a su vez esto es el resumen de los otros cuatro tomos sobre Marx he trabajado mucho la parte económica en los últimos años porque en la económica se juegan de una manera más directa el tema de la reproducción y el crecimiento de la vida por eso es realmente no la última instancia como pensaban los economicistas pero es realmente un momento central de la reflexión de la economía y entonces casi dejaría el texto que ustedes pueden leer de la filosofía de la liberación y pasaría a las 16 tesis donde yo describo pedagógica como para un curso de economía en la facultad de ciencia económica pero ahora lo estoy dando también en un curso por ejemplo de filosofía aplicada ¿a qué? a la economía y entonces las 16 tesis son una interpretación filosófica de la economía o es decir aplicación de la ética a un campo específico recordando el concepto de campo que la filosofía de liberación no lo manejaba todavía en la filosofía de liberación era la descripción de las metas categorías desde donde puede entenderse aún que es un campo un campo es una totalidad y la totalidad tiene a su vez todas las determinaciones que ya hemos visto dijimos que una totalidad y a su vez había una exterioridad y tenía un lenguaje etcétera etcétera ahora yo lo puedo aplicar la totalidad ontológica a un campo a la economía entonces en este caso esta esfera la voy a ver como un círculo con perspectiva y diría yo el campo económico pero puede haber un campo político y puede haber un campo de la familia o erótico y el sujeto atraviesa los campos o es decir los mundos y el concepto de mundo de totalidad de mediaciones de exterioridad de alienación de liberación lo puedo aplicar a cada campo ahora y entonces hay una totalidad mundo del mundo económico el cual tiene una totalidad de sentido y tiene mediaciones y a su vez se allena la exterioridad que es el trabajo vivo y se domina esto y el trabajo vivo como oprimido en un mundo puede entonces poner la totalidad y realizar un nuevo campo económico que sería más allá del capitalismo es decir puedo aplicar todas las categorías al campo económico ahora y eso es lo que hago en las 16 tesis en las 16 tesis voy mostrando Marx hizo eso y debo decir Marx trabaja con la categoría de totalidad el capital como totalidad y describe todas las mediaciones internas como pues si si toma las 16 tesis va a ver ustedes cómo va describiendo las categorías una después y sin saltos la que viene subsume la anterior y si yo no tengo claridad sobre la anterior no puedo dar un paso esto es a nivel teórico como la matemática a nivel abstracto si yo no sé lo que es un teorema primero no puedo pasar su desarrollo como teorema segundo entonces sería muy fácil empezar a mostrar una por una las tesis de ese libro que es dicho mucho mejor que hace casi 40 años cuando escribí la filosofía de liberación la categoría la económica entonces lo voy a repasar rápido para que vean rápido el proceso categorial en la tesis 1 se dice la espiral de la vida el fondo de la totalidad que vamos a llamar campo económico hay muchos campos el marxismo tradicional de Marx pero el marxismo linista le llamó instancias la instancia económica la instancia política la instancia ideológica la infraestructura la superestructura una cantidad de cosas nada de eso dijo Marx sistemáticamente Marx dice se trata de un círculo de círculo de una espiral donde cada una de las categorías determina la siguiente y es determinada por la anterior entonces hay que pensar la cosa como una espiral que se abre y son las categorías aquellas de Proudhon que las demostró de una manera incoherente ahora él le va a dar un orden lógico dialéctico y va a demostrar cuáles son las categorías necesarias para tener un marco teórico desde donde yo pueda hacer una interpretación de un hecho económico concreto pero el capital no es una demostración concreta sino el marco teórico que ilumina categorialmente la interpretación de un hecho económico muy distinto eso es el capital entonces ¿por dónde empieza? empieza primero por el ser de la totalidad ¿cuál es el fundamento de la totalidad del campo económico? y va a decir el ser humano como vivo puede decir el viviente humano no es simplemente un viviente puede ser un primate o puede ser una planta no es como la planta un viviente y como un primate un viviente pero es humano y al ser humano Marx dice muy claro tiene conciencia y al tener conciencia entonces la conciencia en todos los momentos del desarrollo el ser humano viviente la vida es el fundamento del campo económico esto es al mismo tiempo el fundamento y también el criterio ético para poder elegir todas las mediaciones de un sistema futuro más allá del capital porque el fundamento del campo económico a su vez tiene sistemas internos entonces aquí yo distingo entre mundo o campo y sistema económico y el sistema es un poco como dice Luhmann es una totalidad de sentido pero abstracto porque en un campo económico puede haber muchos sistemas puede haber un sistema de los pueblos originarios puede haber un sistema socialista puede haber un sistema capitalista quiere decir que puede haber muchos sistemas dentro del campo algunos son subsistemas otros son sistemas hegemónicos como el capitalismo hoy pero de todas maneras sistema y campo son totalidades de sentido mundo y todo lo que dije del mundo vale ahora y más va a decir el ser del capital ¿qué significa? el fundamento del capital ¿qué es el fundamento? Bruno ¿y qué es el valor que se valoriza? ah entonces empecemos ¿cómo va a ser? somos seres vivos y voy a ir muy rápido pero para que ustedes vean la lógica del asunto somos seres vivos y como somos seres vivos somos entrópicos gastamos energía y materia para poder quedar en vida es decir que el metabolismo del ser vivo consume materia y energía el ser humano tiene que reponer la energía si no la repone muere quiere decir que es una ontología de la vida y la muerte esos son los criterios ontológicos fundamentales de la descripción categorial científica de Marx por supuesto ni se le ocurre a Adam Smith ni a Popper los autores que son modernos porque proponen la racionalidad tráctica instrumental y la vida el considerar la vida se lo toma el protestantismo calvinista como algo primitivo el considerar la vida claro hay vitalidad Hitler era un vitalista de derechos y casi todas las derechas son vitalistas no mates el aborto pero después matan al obrero no pagando el salario pero no la vida para justificar el no aborto pero no para justificar el no salario eso eso me importa eso es una cuestión ya secundaria mientras que yo pague el salario mínimo pues ya cumplí con la justicia pero no sé cómo se relaciona la justicia con la vida humana ese es el tema la vida entonces desde la vida el ser humano fluye a la naturaleza dentro del horizonte del mundo ya me van siguiendo como valor de uso entonces es el momento en que las propiedades de la manzana cosmos la manzana tiene propiedades naturales como manzana y además se pudre crece etcétera como manzana pero la manzana como manzana no es alimento la manzana es alimento desde el mundo humano y ahora desde el campo económico en que esas propiedades reales de la manzana son vistas por el sujeto del yo como alimento pero constituir a la mediación como alimento puede ser hecho desde el sujeto como sujeto de necesidades si no hay necesidades de alimentarse no hay alimentos hay propiedades naturales parece que no si así y eso es lo que más dice dice la mercancía tiene propiedades naturales es decir reales cósmicas pero no mundanas la propiedad alimenticia de la manzana muestra como alimenticia dentro del mundo humano que como sujeto viviente tiene necesidades de reproducir la vida consumiendo incorporando subsumiendo materia o energía que eso es alimentar constituir la cosa como valor de uso es ya un ser viviente sin ser viviente no hay ni valor de uso cuidado hay propiedades naturales y la naturaleza produce las propiedades que a su vez se transforman en valor de uso sin pero no sin sujeto viviente cuidado la naturaleza no produce valores de uso produce propiedades naturales que ante el ser con necesidades es constituido como valor de uso sin pero no producido como valor de uso primero ya ya tenemos todas las categorías primero ser viviente propiedades naturales valor de uso pero cuando no encuentro esas propiedades naturales dadas para la posibilidad de arreglar sanas o conseguir animales o conseguir proteínas de peces por la pesca tengo que producir entonces ya no es un ser viviente satisfecho que necesita constituir a las propiedades naturales en propiedades útiles y de ahí la utilidad de la cosa es alimenticio la manzana sino que ahora debo producir la manzana porque ya no las encuentro más y entonces tengo que plantar un árbol pero entonces ya no soy solo un ser viviente insatisfecho sino que ahora soy productor de bienes es el trabajo el trabajo viene después entonces porque ahora yo debo producir las propiedades naturales a través del trabajo en la agricultura plantando perales para comer la pera o la manzana entonces ya surge otro concepto el concepto de valor como tal que es objetivación de la vida humana en la cosa real a través del trabajo objetivación de la subjetividad entonces ya tenemos dos valor de uso y valor como valor que es lo que le agrega que la primera es útil la segunda también es útil pero además la segunda es producto del trabajo es lo que yo llamo tiene productualidad es fruto del trabajo Marx dice es el valor como fruto del trabajo y no le pone nombre en cambio le pone nombre a lo útil como utilidad lo abstracto y entonces después de eso empieza recién el intercambio porque Marx ya debe pensar desde el capitalismo entonces debe pensar que hay un individuo que produce en comunidad pero sin embargo que va a intercambiar donde entonces el valor de uso cobra de nuevo la forma y la forma es aparece fenomenalmente en el mundo como un valor de cambio Marx hace una ontología fenomenológica según lo he definido en el curso puede decir habla desde la totalidad del sistema y la media constituida desde el ser del sistema entonces el valor de cambio es lo que permite que un miembro de la comunidad intercambie con el otro sus bienes que puede ser a nivel del cueque que puede ser que en la misma comunidad uno produzca maíz y el otro hile pues un vestido y luego se intercambia tanto maíz por esto y se puede hacer directamente todavía sin dinero entonces ya tenemos la tercera categoría valor de cambio valor de cambio no es ni una propiedad natural como algunos pensaban pero tampoco es la mera utilidad de la cosa sino la utilidad de la cosa que confronta la utilidad de otra cosa y ahora hay que intercambiarlas y para intercambiarlas tienen que tener algo de igual y lo de igual es tiempo de trabajo una hora para hacer tanto maíz y una hora para hacer tantos guarachas y entonces en una hora la cambio por una hora pero significa cuatro kilos de maíz y medio guaracha entonces tengo que hacer ocho kilos de maíz por un guarache porque no lo puedo cortar por la mitad y entonces puedo medir un y ahí viene otra categoría el lugar donde eso se produce es el mercado pero es un mercado de trueje y entonces hasta ahora tenemos lo que Hegel llama el ser que es determinado como cualidad la primera determinación del ser valor de uso y es determinado el ser como cantidad y es el valor de cambio y Hegel dice cuando el valor de un cuando la cualidad mide a la cantidad aparece la medida que Marx está siguiendo la lógica de Hegel pasito por pasito la construcción dialéctica de su categoría y cuál es la tercera categoría es la primera la cualidad la segunda la cantidad y la tercera la medida para Hegel las tres determinaciones del ser para Marx el ser que es la reproducción de la vida queda determinado por la cualidad primero del valor de uso el valor de cambio la cantidad y la cantidad que mide la cualidad que mide la cantidad o la cantidad que mide la cualidad es el dinero y el dinero es el que mide unidad de medida y entre los aztecas estaba el cacao era una era una unidad de medida un puñado significaba tanto de maíz tanto de guarache tanto de este y tanto de aquello a veces tenía que tener dos mil puñados de cacao para una casa bueno pero se podía medir había dinero pero todavía y esto lo agrego ahora yo todavía no se apuñaba esto es lo que agrega estas hipótesis nuevas en que momento empieza a poderse acumular dinero pues cuando tengo cacao pues no lo puedo acumular demasiado para que tengo tener un gran recipiente y si tengo mucho cacao más recipiente y después viene el ratón y se me lo comen o se pudre o viene el agua y no funciona 4 millones de toneladas de cacao porque que hago con eso ya sé no funciona pero en cambio va a funcionar cuando empecemos a hacer monedas de metales preciosos en un momento muy concreto del desarrollo de las civilizaciones pero dentro de una estructura imperial política que tiene soldados a sueldo que crea mercados y que crea la propiedad privada y una cantidad de coyunturas que nunca yo he estudiado y que ahora no voy a mejorar y que más tampoco porque aunque más sabe que el dinero dice es tan antidiluviano como pero el dinero como dinero no es lo mismo que el dinero acuñado y aunque cumplía las funciones anteriores pero empezó a cumplir otra función que es la posibilidad de una cuantiosa acumulación y ahí entonces el dinero empezó a funcionar como medio de dominación en el uso de todo el sistema no lo trato no lo había leído todavía ya es algo que se aprende todos los días aprendemos algo y hay que seguir adelante bien estas son las primeras tesis si ustedes ven el índice del librito voy anunciando cuáles son la espiral productiva el trabajo vivo y el barrio más va a llamar al trabajo originario trabajo vivo significa el sujeto humano como sujeto de trabajo que trabaja para vivir para que para producir las masas y por eso entonces le llama le bendige arbeite ese concepto no pasó a la tradición marxista leninista no se usaba mucho se usaba fuerza de trabajo más releyendo yo la traducción cultura económica hecha por un gran traducía de corrido del alemán sin embargo la nota dice marx usaba frecuentemente la palabra arbeit vermögen que es capacidad de trabajo pero lo vamos a traducir para no confundir al lector por fuerza de trabajo al hacer eso ya le quitó un matiz porque la primera vez en la vida de Marx que utiliza fuerza de trabajo o capacidad de trabajo y después dice capacidad de trabajo o fuerza de trabajo cuatro veces y al fin ya no habla más de capacidad de trabajo porque y usa fuerza de trabajo entonces eso pasó a la tradición es la fuerza de trabajo lo que constituye al producto no es la fuerza de trabajo es el trabajo vivo es el sujeto del trabajo la fuerza de trabajo es otra categoría interna posterior entonces cuando aparece el dinero aparece el mercado y las categorías se van aunando una a la que sigue en los sistemas económicos equivalenciados uso este término de un autor alemán en lo que el excedente se repartía entre todos los miembros porque en la casa no podía yo darle a uno todo lo que habíamos casado y los demás se quedaban sin nada porque se morían y ya no podían colaborar en la próxima casa todos tendrían que estar bien alimentados para poder ser miembros de que cazaba un animal uno tenía que estar aquí el otro allá el otro preparar las flechas el otro gritar tenían que distribuirse las funciones y cuando agarraban la presa grande la repartían para poder todos vivir porque si alguno no le daba pues no es que después la próxima iba a decir yo ya no colaboro lo que pasa es que se moría porque no le habían dado de comer entonces hay que alimentar a los miembros del grupo para poder cumplir las funciones había que distribuir y con equidad la inequidad por que comiese la parte más rica del animal por ser el jefe pero no era mucha diferencia después sí va a haber cuantiosa acumulación y ahí es donde empieza a plantearse el dinero y ahí es donde lo que pasa el dinero y ahí es donde Gracias por ver el video. 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 Gracias. La economía es la producción de bienes para la vida, para Aristóteles. La crematística es la acumulación de riqueza. Y eso no es la economía y es antinatural. Entonces podemos agarrar Aristóteles y Marx cita muchísimo a Aristóteles y los ejemplos que da de valor de cambio y valor de uso los toma todos de Aristóteles. Alguien dirá, ¿cómo Marx toma de un conservador? No, no. En economía, Marx como filósofo griego está criticando desde Tales de Mileto la acumulación de riqueza indebida en manos de muy pocos por este asunto de la moneda, el mercado. Y no es la economía, el mercado. Entonces, los sistemas económicos y los valenciales se utilizan en la propiedad. Ahora, este es el argumento de Hume, nuevo. Hume dice, como la gente es avara, entonces hay que prestar todos de la avaricia de algunos, que pueden apropiar de todo. Entonces, le vamos a dar propiedad privada a cada uno y entonces el avaro ya no puede apropiar de los otros porque dice, no, no, esto es mío, yo tengo propiedad privada. Y justifica la propiedad privada de una manera crítica ante la avaricia. Pero eso sirve para la primera generación contra el feudalismo, que es el que tenía toda la riqueza y los avaros de las ciudades. Pero en la segunda generación, los ricos empezaban a tener propiedad privada y la mayoría de los ingleses ya no tenían ninguna propiedad y se apoyaban en la propiedad privada que había justificado Hume. Es decir, que al principio es un progresista y en la segunda generación es el que justifica la opresión, el propio Hume. Es decir, los sistemas políticos, económicos y filosóficos justifican el manejo del excedente en manos de minorías o liarquías. Y son el feudalismo, antes los libres ante los esclavos y después ahora los burgueses. Y de alguna manera las burocracias de los países socialistas también tenían privilegios, claro que no tan exorbitantes como un capitalista. Pero al fin, el capitalista busca no solo el poder económico, sino el político también. Y en las burocracias del socialismo real no tenían tantos beneficios económicos, tenían una casita segunda que nadie tenía, la burocracia, pero tenían todo el poder político, tenían la voluntad. Entonces, era otro tipo de manejo. Hasta aquí estamos al nivel. El próximo paso es justamente cuando se produce la riqueza en manos de pocos y la pobreza en muchos, estos venden su trabajo por un salario. El salario aparece también en un momento histórico. Las comunidades originarias no tienen salario, sino que tienen solidaridad y trabajos en común. Hay que hacer una calle, todo el mundo va y hace la calle, después vuelve, pero usa la calle. En cambio, este Estado fuerte, dominador, que tiene el apoyo de aquellos que son propietarios, que han acumulado dinero, que han acumulado dinero, son por su dinero el que pueden comprar el trabajo a los pobres. Y esto es lo que dice Adam Smith. Al origen, la propiedad la tenía el que producía algo, pero en el Estado de stop. Es interesante, usa esa palabra inglesa, stop. Stop. Y entonces yo dije, en el Estado del capital. Pero no, en realidad. Stop, stop, significa excedente, depositar. Entonces, en realidad, Smith dice, en el Estado en que hay acumulación. Ah, está interesante, porque entonces es mucho más anterior. Los ricos compran el trabajo a los pobres. Y a él le parece, todavía es Estado de naturaleza, para Adam Smith. Es decir, es ante la sociedad civil. Siendo que eso ya significa los grandes imperios, como el persa, el chino y el romano, que claro que tienen sociedad y política, y que ya han organizado el sistema, y que ya están justificando la propiedad. Para Adam Smith, eso es la naturaleza, todavía. Después viene recién el momento en que el pobre, el uno produce y el otro también se intercambia, y el otro tiene que hacer un contrato, y el contrato ya permite la relación económica. Pero el contrato, como fruto, es de cara a cara, entre dos burgueses, que cada uno produce individualmente mercancías, pero sin pasados, y sin instituciones. Las instituciones van a nacer de que, como yo vendo zapatos y usted me vende maíz, tenemos un contrato de compra-venta. Y el contrato empieza a ser la ley y empiezan a ser las instituciones. Pero lo que pasa es que ya las instituciones estaban atrás, porque siempre el ser humano fue institucional y fue comunitario. Entonces, es una hipótesis de trabajo, falsa, histórica, y no empírica, y con lo cual justifica el capitalismo porque parte de él. Es un círculo tautológico. Parte del capitalismo y lo prueba. Ajá, ¿cómo no va a probar si partió de él? Parte del mercado capitalista. Y entonces el individuo se encuentra desprovisto de tradiciones institucionales y desprovisto de comunidad y entra a la fábrica y ahí recibe la socialidad que el capital le presta al estar en una comunidad productiva. Pero no es comunidad, es una sociedad productiva al cual el trabajador no es miembro, sino que es asalariado. Entonces, salario, parte del trabajo, dice Marx, la fuerza de trabajo, no el trabajo vivo. Y aquí es donde viene a Marx a prendérsele, le cayeron los 20, allá por noviembre de 1857 en los bruntos. Dice, y en el producto hay más valor que el puesto en el origen como costo de producción. El costo de producción que yo gasto en la mesa para comprar el material y en el salario, costo de producción. Pero después lo vendo más que por lo que gasté la madera, los instrumentos y el salario y tengo una ganancia. Entonces hay más valor al fin del proceso que antes. ¿De dónde sale? Bueno, el capitalismo va a ser muy rápido en decir la solución. Surge de la capacidad creativa del empresario. Pero Marx va a decir, la capacidad creativa no puede manejar el valor, pero no tiene valor. Y además el gerente de una fábrica no es lo mismo que el capitalista. El gerente puede tener salario. Y ese sí tiene trabajo. Y si es más inteligente, la empresa puede funcionar mejor. Reciba su salario. La ganancia no es el salario del gerente. Es algo que sale del capital y que no dice relación a un trabajo contrario. Entonces Marx dice, este valor al fin del proceso productivo es más valor. Mea, verdad, plus valor. Y entonces dice, chá, ahí está el tema. Y entonces tiene que crear otra categoría. Primero, categoría salario. Dice, el salario paga el tiempo. No. Paga la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo se puede reproducir y tiene valor. porque cuando estoy cansado duermo, si tengo hambre como y al día siguiente estoy disponible a seguir trabajando pagó el poder volver al trabajo eso tiene valor y se consume además en un día pero el sujeto de trabajo no es la fuerza de trabajo además el capital no pagó nada por el sujeto lo agarró ya bien, vivito, grande con capacidad productiva y le pagó el salario después de una semana de trabajo o decir que el trabajador le dio crédito de una semana y permitió que le pagara al final sin intereses yo tendría que decirle de lunes a viernes yo trabajé el 1% es tanto, tiene que aumentarme porque le hice un crédito en mi trabajo y si se muere el viernes, mejor porque entonces no gasté nada el capitalismo es el que libera a los esclavos porque los esclavos son demasiado caros hay que comprarlos y si se muere, achata, perdí lo que además no trabajan tanto y además el mayordomo es el que tiene que hacerlos trabajar y también se cansa y se duerme y cuando se duerme el mayordomo todos los esclavos se duermen no producen, no mucho mejor son los trabajadores libres eso trabajan en serio y sobre todo cuando le pongo una máquina adelante ahí tienen que cumplir con la máquina no con el mayordomo y entonces producen y no con los esclavos es decir que la esclavitud quedó atrás no por motivos del metodismo fue una religión que surgió a favor de los obreros en Inglaterra sino gracias a Adam Smith que dice que el esclavo no es tan productivo como el trabajo libre entonces una cosa es el tiempo de trabajo otra cosa es el tiempo necesario para reproducir el valor del salario son categorías y de eso que hay un plus tiempo un ejemplo de plus trabajo que no se le paga al obrero en el cual crea plus valor y ese es el descubrimiento el descubrimiento con mayúsculas todo lo demás son corolarios ese es el descubrimiento y no más un gran autor tiene un gran descubrimiento no tiene dos si es grande es uno es el plus valor en la esencia del capital hasta que haya capitalismo el fin de los tiempos que no va a llegar porque no es eterno pero hasta que haya capital va a haber plus valor entonces se necesita la categoría salario tiempo necesario plus tiempo y de pronto surge la categoría esencial el plus valor entonces esas son las categorías que se 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 pero hay distintos tipos de plus valor plus valor absoluto es que reduzco al contrario el plus valor absoluto significa que hago crecer el plus trabajo para que me produzca más plus valor siendo el costo lo mismo que antes le pago el mismo salario uso la misma madera el mismo serrucho pero el tiempo lo pago lo hago crecer entonces en vez de trabajar ocho horas trabaja nueve diez once doce horas y había obreros que trabajaban en Londres doce horas siglo XVIII y una costurera que prácticamente trabajaba más de doce horas dormía sobre la mesa de trabajo comía junto la mesa y se murió en la mesa entonces Max cuenta la costurera se murió sobre la mesa de trabajo pero eso ya es libre si ya se muere ya no tengo obreros entonces tengo que pagarle justo lo necesario para que no mueran ese es el principio pero eso ya no puedo explotar los mapos se muere entonces ¿qué hago? organizo mejor las cosas más eficacia y entonces empiezo a dividir el trabajo para hacer un alfiler dice Adam Schmidt pues uno crea el alambre el otro corta el alambre el otro lo afila el otro lo pone en la cajita le pone y hay como setenta trabajadores que hacen distintos trabajos y al fin sale la cajita de alfileres pero muchísimos más que si uno estuviese afilando la cosa disponiendo en la cabecita cada alfiler y setenta obreros no hubiesen producido la cantidad que han producido en la división técnica del trabajo eso todavía es plusvalor absoluto porque es organización del trabajo además en un lugar pero ya hay plusvalor formalmente en la gran revolución va a ser la revolución tecnológica entonces también Marx entra a lo que él llama la subsunción material del proceso de trabajo son categorías la subsunción formal es que con el antiguo proceso de trabajo se crea plusvalor por ejemplo a un indígena se le daba lana ella le hilaba y después vendía el género el propietario del obraje obraje se decía en la época colonial y se le daba lana y de ahí viene lana tengo mucha lana tengo poca lana ¿cuánto cuesta tanta lana? la lana era el dinero que se le pagaba a la indígena creaba plusvalor pero el proceso de trabajo era el que tenía con los aztecas de la misma manera la subsunción material del proceso de trabajo es cuando se cambia el proceso de trabajo y ya se hila con otras máquinas y de otra manera y entonces en vez de producir un metro por semana producir un metro de tela por hora la máquina entonces la proporción del salario en el metro de tela baja antes el mayor precio de la tela era 90% del salario porque había que estar trabajando muchísimo la lana era poca pero el valor estaba en el salario si yo lentamente lo hago rapidísimo en vez de gastar un día le puedo hacer trabajar ocho veces o producir ocho veces más del tejido que sí que disminuye ocho veces la proporción del salario en el valor y por lo tanto en el precio de ahí que la revolución tecnológica no es porque la ciencia se aplicó la tecnología y la tecnología al proceso productivo como piensa Bunge sino al revés es el proceso de trabajo necesita máquinas para disminuir el valor del producto crea hace concursos quien inventa una máquina para hilar y se la copian a los chinos y la presenta como todos fueron inventos chinos que los aplicaron los inventores que ganaban sus 500 800 libras que daba un propietario aquí en como dice contra los griegos Atenágoras dice y que se la dan de inventores si son puras imitaciones pero se la dieron y le pagaron el dinero por la invención entonces la revolución en realidad no fue creatividad de técnicas sino exigencias económicas para el valor del producto estoy hablando y por lo tanto bajarle el precio pero la tecnología que yo uso tiene que ser a corto plazo productiva y no a largo plazo y si es antiecológico peor por la humanidad pero yo tengo que bajar el salar el precio entonces la compra otra otra categoría del mercado y ahora por valor relativo baja relativamente el valor del salario gracias a la revolución tecnológica que se explica por la competencia en el mercado todos son categorías se llama composición orgánica a la proporción de tecnología en el proceso productivo que es exigido para bajar el valor del producto el valor del producto se manifiesta en precio tiene menos precio y en la competencia vende el que tiene menos precio y liquida a los que tiene más precio entonces concepto de competencia no crea valor pero distribuye el valor entonces produjo una mesa por 8 por 10 y por 12 3 el promedio 8 10 12 es 10 el precio es 10 el que lo produce por 12 pierde 2 porque es antiguo en su producción y el que tiene buena tecnología no produce por 10 produce por 8 entonces tiene 2 de ganancia extraordinaria porque la vende por 10 o es decir absorbe lo que pierde con demasiado valor transferencia de valor en la competencia entonces yo wow prendo una roja y digo hacha ese es el tema cual esa es México ahora empieza el asunto y no más va a explicarme la pobreza de México porque es un pensamiento crítico no para saber lo que es la economía la verdad no me interesa no me gusta más la estética que la economía pero la economía es que va a demostrar porque el pueblo nuestro es pobre entonces me interesa más que la estética en ese punto también la economía usa la estética como diseño para vender sus productos en la apariencia de la belleza y en la competencia de los precios del mercado entonces eso ya es capital industrial plus valor relativo revolución tecnológica y un nuevo concepto una nueva categoría ganancia media la ganancia media la media de la ganancia de todos los capitales de una rama por ejemplo de los que producen refrescos o de un país entonces algunas ramas del capital pueden tener promedio de ganancia 8 pero otros pueden tener 1 y según el uno y demás yo puedo decir en México el capital industrial tiene 3.5 de promedio de ganancia entonces es la ganancia media entonces de ahí surge un concepto ya mucho más específico y difícil es que más ya se tiene que entrar a a los problemas de la economía la economía al final es en el mercado compra algo y alguien vende algo pero ahí no termina el que lo compra lo consume quiere decir que en el consumo es donde se realiza por fin el proceso de la vida en cualquier sistema y aún en el más justo se termina justamente en el consumo de energía y materia por el cual yo reproduzco la vida y puede ser feliz que es el fin de la economía como debiera ser pero el momento en que alguien vende y alguien compra al final que sería la oferta final y la compra final exige unas mediaciones previas entonces entre el producto que sale de la fábrica a lo que va a pagar el que lo compre al final en el mercado hay una cantidad de mediaciones y ahí Marx crea una cantidad de categorías ya más sutiles que casi nunca se llega a ellas porque a Marx los lee primero segundo tercero cuarto capítulo el primer tomo y después ya se hace muy aburrido no lo siguen leyendo ni en la facultad de economía y lo interesante al final cómo va siendo porque el dinero que se transformó en medio de producción y en trabajo vivo y por último sin importe el producto pero esto ya tiene culpador invisible y esto se transforma en la mercancía esa mercancía tiene un valor y el valor se traduce en precio entonces si hay un primer descubrimiento categorial en Marx que se llama plus valor que es en el proceso de trabajo aquí se crea el plus valor de aquí al consumo que previamente significa la compra de la mercancía para ser consumida hay pasos y el primer paso se va a llamar Marx precio de producción precio de producción entonces ahí ya entramos a cosas más complicadas porque la mercancía tiene un valor y un precio pero individualmente pero en realidad nunca la tiene individual sino en un en un ramo de la producción o lo tiene dentro de un país y entonces el asunto es que cómo se logra saber en torno a qué va a girar el precio final el precio final es que se produjo tanto maíz pero de pronto hubo una tormenta y destruyó el maíz del Canadá y de todas las más y que el único que hay es el de México y de pronto sube diez veces el precio ¿por qué? porque hubo una tormenta entonces ya no son cuestiones anteriores de otras categorías sino que el precio final lo va fijar también acontecimientos completamente irrepetibles que se dan pero ese precio final va a rondar va a estar siempre por un máximo y un mínimo en torno al precio de producción y el precio de producción va a ser el precio de costo el dinero puesto para comprar la madera el serrucho y el salario la ganancia media de todo un país por ejemplo o de toda una rama eso va a ser lo que le va a llamar más precio de producción y el precio de producción va a ser en torno al cual va a girar el precio final entonces ahí él va a empezar a distinguir precio del mercado mucho que trabajó sobre todo en en los más 61 63 y especialmente en el tomo 3 del capital entonces acá se lo único que puedo decir es que hay un precio final al cual entonces que va a ser la oferta y va a haber la demanda que son las necesidades del ser humano que va a comprar con dinero el precio final fijado ahora lo interesante además es que pone al ser humano como trabajo detrás de toda la producción de valor y a su vez pone al ser humano como la consumación del proceso económico como consumo a partir de las necesidades humanas pues si la vida está al comienzo y al fin de toda la economía para cumplirla pero si yo en cambio lo que pretendo por el precio es llegar a un aumento de la tasa de ganancia y eso fuera el criterio de constitución del capital al suicidio que estamos enfrentando porque aquí justamente en el proceso productivo pues entre los medios de producción está la materia madera pero está la tecnología y la tecnología antiecológica que está quemando por ejemplo petróleo produciendo demás hace cambiar todas las condiciones de la vida y produce el suicidio colectivo pero en la racionalidad de la tasa de ganancia no puede parar el tren que ya continúa en esta lanzada suicida pero eso es una parte ahora a lo que a mí me interesaba realmente era por qué México es pobre por qué el sur colonial es pobre y por qué sigue siéndolo entonces esto es la segunda parte del librito se llama el capital que explota otro capital porque en todo esto el capital explota el trabajo y el plusvalor se acumula y se acumula porque al vender por el precio final por último hay acumulación de valor de valor es aumento de valor es valorización del valor ese es el ser del capital y el fundamento racional del capital es racional lo que permite acumulación de valor pero hay muchos otros aspectos el primero que me interesaba a mí es que pasa entre las naciones puede entre las naciones también haber explotación Agustín Cuevas dijo más planteó la explotación del trabajo a partir del capital y la lucha es clara pero la explotación de un capital por otro capital ese es un problema burgueso no es el problema de Marx esto México la burguesía mexicana es la que lucha porque la burguesía norteamericana no lo aniquile es un problema burgués no es un problema marxista falso y Marx Cuevas dice la teoría de la dependencia no tiene lugar teórico en el pensamiento de Marx tal cual gran marxista y de la facultad de ciencias económicas si tiene y Marx dice el capital explota al trabajo pero puede explotar y al explotar a otro capital lo puede hacer individualmente por ramas y por naciones entonces el capital nacional de un país puede explotar al capital nacional de otro país por transferencia de plusvalor y entonces pobrece al país claro el capitalista que transfiere plusvalor dice Mario Mauro Marini sobreexplota al trabajo de la periferia porque el mexicano que transfiere plusvalor sobreexplota a su propio trabajo para recuperar el plusvalor que ha transferido ese es el tema entonces esto como se explica por la teoría de la competencia de Marx pero teoría de la competencia que el marxismo dejó del agua creyó que era un tema burgués y entonces en el socialismo se eliminó la competencia del mercado en la unión soviética en Cuba se eliminó la competencia también hasta quiso liquidarse el dinero porque ya no pudieron porque era demasiado que iban a hacer y Marx había criticado a Trabajón y a Marimón por esto de eliminar el dinero en el socialismo pudo existir la competencia pero regulada por el Estado pero se creyó que había que eliminarla entonces tuvo corolarios nefastos porque en el capitalismo la competencia hace que cuando un capital se quede dormido y deje de innovar tecnológicamente produce con demasiado demasiado precio en la competencia lo liquidan los otros capitales que se van avanzando en desarrollo tecnológico que es o te tecnologizas o desapareces entonces usas cualquier tipo de tecnología antiecológica y esto es lo más barato y es lo más económico y por eso entonces que seguimos quemando petróleo y ahora se dice actualmente el precio pues ya vuelve a ser un estamos hipotecando todas las generaciones futuras es la cuestión muy fácil dice Marx un capital puede transferir por valor y sin embargo tener ganancias entonces si yo un capital puede transferir por valor tener ganancias y por qué por eso que yo les decía recién lo vuelvo a ejemplificar de manera fraca pero el razonamiento es el siguiente si hay un capital que produce con 8 digo de precio de valor lo dejo así para no entrar y hay otro capital que produce con 10 y hay otro capital que produce con 12 el mismo bien la misma mercancía este tiene mejor tecnología por eso produce con 8 la media de 10 entonces esto es México y esto es Estados Unidos o esto es en la frontera norte y esta es una maquiladora perdón esta es una una capital mexicano y esta es una un capital norteamericano que hace una maquila el precio 10 este tiene 2 de ganancia extraordinaria ¿de dónde salió? de la transferencia de 2 de precio excesivo que pierde porque tiene que vender a 10 porque el precio de 10 no es 12 pero pongamos que el plusvalor fuera 4 y que fuera también aquí 4 y fuera aquí 4 este todavía tiene 2 de ganancia porque transfiere 2 aquel tiene 4 más 2 tiene 6 de ganancia tiene plusvalor más ganancia extraordinaria este perdió los 4 de plusvalor y se quedó sin ganancia ¿qué hace? sobre explota hace 2 más tiene 6 de plusvalor sobre explota la fuerza ¿qué significa? le paga poco salario y lo hace trabajar más que lo que pasa aquí entonces ganancia un capital mexicano pero ha transferido 4 al otro lado puede lograr ganancia transfiere el 5 de plusvalor la transnacional la transnacional pone esto es norteamérica y esto es México pone un capital que está 5 kilómetros al norte de la frontera lo hace cruzar la frontera al sur y hace una parte ese tránsito que yo llamo siempre turístico porque se se viene una vueltita por México y luego el producto sea un televisor lo que sea lo vuelve a pasar allá ¿qué significó 5 kilómetros al sur de la frontera y 5 kilómetros al norte para que se viaja? el capital aquí es este tiene alta tecnología y altos también salarios tiene que pagar 1.500 dólares o más para un obrero si lo pone en México en vez de pagar 1.500 le paga 250 se ahorró 1.250 que es decir que ganó bajo salario pero pone alta tecnología produce con muy poco valor ¿qué hace? liquida a todos los capitales mexicanos que aunque tienen bajo salario tienen mala tecnología y no pueden competir todos los supermercados mexicanos empiezan a quebrar Walmart entra a todas partes office como seamos aquí y vemos todas las transnacionales ¿por qué? porque tienen alta tecnología y absorben bajo el capital entonces destruyan por la competencia a todos los capitales periféricos pero ponen después ese capital en Estados Unidos y los capitales que no son transnacionales sino norteamericanos tienen alta tecnología como los transnacionales pero tienen altos salarios y entonces las transnacionales han absorbido el bajo salario mexicano y han transportado gracias al Tratado de Libre y Comercio la mercancía al norte y funden al capital nacional norteamericano yo digo es una curada dos bandas de el el juego este de el billar ¿no? entonces liquidan a los capitales nacionales de Estados Unidos liquidan a los capitales mexicanos estos porque tienen más tecnología a la transnacional a estos porque tienen más bajo salario es la transferencia de valor y de riqueza ahora se dice que el capital está globalizado falso esencia del capital es el trabajo el dinero se pone como medio de producción y como trabajo el salario el trabajo no se globaliza tiene pasaportes el obrero mexicano no puede pasar Estados Unidos no está globalizado el capital pues entonces también los cuerpos no el cuerpo del obrero tiene pasaporte no pasa la frontera quiere decir que cuál es el que pasa el financiero y el comercial pero no el industrial y ese es el chiste de la globalización es falsa no hay globalización es mentira hay globalización financiera y comercial pero no del capital no hay globalización del obrero entonces es pura pura fantasmas que nos rodean esta es la lectura desde México voy a decir hay colegas marxistas que han trabajado algunos temas valor de uso valor de cambio bueno está bien estamos al comienzo pero hay que llegar hasta el precio de producción competencia en el global mundial y explicar los grandes fenómenos sino nos quedamos en posiciones muy teóricas todavía y muy lejanas otros que hablaron del marx joven está bien pero ese no es el marx en serio el marx en serio es el marx del capital y después de eso y de mostrar el sentido del colonialismo en la globalización de las transnacionales y los mecanismos de transferencia de plusvalor de la periferia al centro en la tercera parte de este libro yo trato la normatividad de la economía o es decir cómo la economía subsume los principios éticos sería lo que se dice a veces la ética aplicada pero no es eso principios éticos o mejor normativos en la economía y vuelven a ser lo de siempre el principio vida es fundamental no el aumento de la tasa de ganancias el principio del consenso pero no de los empresarios solos sino sobre todo de los trabajadores que los trabajadores en la comunidad de producción pongan C como comunidad a resolver los problemas de la producción es lo que decía Marx imaginémonos una asociación de hombres libres eso para eso hay que disolver la propiedad porque la propiedad en manos de uno crea no igualdad en el discurso diría Apple si uno tiene la propiedad y el otro no pues no pueden argumentar para poder argumentar tienen que ser iguales tienen que tener igual propiedad ¿quién hubiera pensado? Apple y Habermans dando la razón a Marx para poder tener un consenso económico creativo y ético tenemos que tener la simetría también de la propiedad de la empresa que lo hay que poner en común para discutir el tema Apple y Habermans dan la razón a Marx pero Ulrich Petters que es el que aplica Apple y Habermans a la economía en vez de reunir a los obreros para llegar al consenso que es lo que hay que hacer reúne a los empresarios no cumple con las condiciones verdaderamente críticas y de ahí entonces las cuales son los criterios y el último tema se me ha vuelto el más actual justamente porque el librito este que lo repartí por ahí de si los asiáticos van a pensar dice lo mismo también en algún punto en que el futuro no se puede proyectar se va haciendo y se está haciendo ante nuestros ojos en múltiples experiencias de empresas productivas de mercados con otros criterios y de regulación también de la economía en ciertos países entonces no sabemos cuál es la alternativa al capitalismo pero tenemos ya los elementos para lentamente ir eligiendo las mediaciones que van a construir este proyecto no lo sabemos cómo va a ser y no lo podemos tener y nunca nadie lo tuvo antes de hacerlo es así una teoría más allá de la modernidad y el capitalismo la transición a un nuevo sistema económico y que debo decirle con sinceridad ya no le puedo llamar socialismo porque el socialismo se me quedó en la modernidad el socialismo tiene una aspiración de planificación cuasi perfecta y eso es y es matematizante lo que viene más allá de la modernidad es una gran participación del pueblo y en el socialismo real el pueblo no participó es que no en el real sino en el socialismo como ¿qué significa eso? como debe ser no vaya a ser que sea algo mucho más que el capitalismo que el socialismo porque no va a ser solo un sistema económico más allá del capitalismo va a ser más allá de la modernidad y más allá del racismo blanco y del patriarcalismo y de la cultura eurocéntrica y de una cantidad de aspectos que el socialismo ni sospechó y tampoco más es un genio económico al cual hay que respetar como capital vale y valdrá mientras que haya capital pero no puede dar lecciones de liberación de la mujer con los consejos que le daba su hija o o de eurocentrismo criticando Bolívar o una cantidad de limitaciones de la época entonces lo que viene hay que crearlo y no tiene por ahora nombre y por eso que yo le damos transmodernidad que es negativo es lo que viene después de la modernidad el autor este si puede pensar los asiáticos está en contra del eurocentrismo pero sin embargo está en favor de la modernidad y sería un buen tema para discutir con él si es que se puede ser contra el eurocentrismo y no ser crítico también de la modernidad ahí sería temas a discutir pero bueno con esto hemos tocado este último tema de contenido el siguiente es más bien la lógica el método y yo creo que la próxima semana podemos todavía tener una clase final sobre elementos de esa metodología esa lógica de la filosofía de liberación debo decir que esa lógica ya son todas las categorías indicadas porque debe ser pensada como la lógica de Hegel no como una lógica formal aristotélica tiene que ser una ontología que tiene un discurso y por lo tanto hay que plantearlo de otra manera pero veremos la próxima de tocar ese punto por hoy terminamos aquí si han filmado firmen y entramos al seminario el que me faltaba voy a poder empezar a leer más este el aquí yo puedo decirle que el tema que más me interesa sobre la serie es el tema que precisamente es que todo lo que no pago así está mejor aquí sí es lo que ahorita estoy pero vale a mí me encantó lo había tratado de estudiar todo de economía pero yo también estoy que debería insistir en la ley y esto que bien yo planeé hacer algo si mi tesis relacionado con la tecnología pero si le puedo hacer un par de años ahora visto que acá hay un apéndice 90 páginas sobre la tecnología no 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 he llegado a esa parte y es la pared y precisamente algo me está saliendo también me contiene la política de la ley y cada vez yo la subo adelantando en la clase ahorita explicando lo último es lo que en este existe exacto muchas gracias ¿para dónde está el examen para dónde está el examen final para la parcial dijimos el 23 no el 3 o el 3 para la próxima o el 3 de junio pregúntale a la gente de junio sí y para la próxima clase es clase normal es la última es la última clase la próxima muy bien y para el ensayo el 3 también entrega pero entonces hay un parcial y también un ensayo sí ah eso de quien es tuyo he estado pensando no sé mucho de la teoría del bajo de Marx muchos han dicho que ya está en el primer entrega del ensayo pues obviamente de quienes estén a favor del capital sí pero por ejemplo algunas personas o algunos filósofos que más o menos respeto lo podría diría que ahora la economía política es el signo este ya está en el aire pero no creo que en parte algunas mercancías valorizan de esa forma la moda hace que algunas mercancías se venden como un signo de diferencia pero eso no es la economía es un capítulo sobre la moda que el capital inventado y utiliza pero eso no es la esencia de la economía yo eso hace 30 años de clase y ya no no volví por supuesto que desde Jevons que en 1880 hay uno ya escribió una si el valor lo crea el design del comprador lo sitúa al nivel de la ofrenda y la demanda final hay que empezar mucho antes son apologías del capitalismo no puede encontrar en su obra alguna crítica esas críticas o en algún lugar no pueden tener todo lo que yo he hecho o más específico en las 16 tesis es que yo me he ocupado de explicar a Marx el cual está continuamente criticado a la economía de Adam Smith entonces el que lea lo que yo estoy entiende qué tipo de crítica hay que enderezar ahora el manuscrito del 61 o 63 se llama hace un mar desconocido ahí si pongo argumento contra Adam Smith porque hay más se está descubriendo la crítica a Adam Smith en esa obra 61 o 63 este es el segundo de mis tomos mira acá acá dice obras del autor más desconocido ahí hago un recinto ok también lo publica si lo entiendo todo ok vamos perfecto se lo agradezco mucho doctor me permitirá la lista me permitirá la lista profesor donde yo puedo comprar este libro acá en México que cree que es oh no sé esto me lo dio él y está publicado en en Bogotá en Bogotá si muy bien no sé muy bien ah bueno pero quizás hay un título hay inglés también pero no dice bueno pero búscalo en Drewcroft título y quizás puedas pedirlo muy bien claro con suerte entonces para 3 de junio el parcial junto con un ensayo si muy bien y puede elegir cualquier tema para escribir el ensayo si del o sea trabajar con alguna categoría pero por ejemplo puedo trabajar la cuestión de la pedagogía por ejemplo trabajar con algo freír y cosas así si pero haciendo referencia a esto y agregando claro muy bien muy bien muy bien gracias hasta luego luces que no hubiera clase porque tenía que grabarle una charla yo voy a hacer lo posible de terminar media hora antes y grabar una charla de media hora de en la misma hora de 3 y media a 4 no 5 y media a 6 el doctor si quiere grabar algo específico otra más otra mira tengo un UCB gracias 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 Gracias. 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 Veremos. Muy bien. Tu buena noticia. Parece que vamos a besar a estos muchachos. Y si quieren... La próxima pones tú. ¿Con quién tienes? ¿Eh? Para... ¿Eh? Sirve bien. No vamos a usar ese porque nos está interviniendo en la transmisión. Entonces nada más. Gracias. Un poco de silencio. Por el micrófono usted no es programa. No, no, no. Pero usted está interviniendo en la transmisión. Está interviniendo en la transmisión. Gracias. 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 Bien, vamos a hacer un pequeño gran cambio. Le vamos a pedir que exponga la próxima, que era la última exposición ya. Y hoy tenemos un compañero zapoteco sobre la filosofía de los pueblos literarios o algo así. Y entonces creo que sería bueno darle la palabra para discutir el tema, que lo venimos trabajando en estas últimas sesiones. El micrófono lo vamos a usar, pocos y se interfiere, pero está siendo grabado. Muy bien. ¿Tú Alicia lo quieres presentar? Bueno, no sé si necesite... Sí, en algo ya había comentado un poco sobre las sesiones, no sé si recuerdo las sesiones donde estuvimos hablando sobre la naturaleza, que había una discusión sobre si la naturaleza tenía o no tenía derechos, ¿no? La discusión de si en Bolivia o en Ecuador las propuestas que se estaban dando, entonces, ¿cómo las describíamos nosotros acá? Y había como una discusión en ese sentido y yo comenté que había conocido a Jaime. Jaime tenía una crítica, pues, siendo los hermanos, ¿no? En Bolivia y en Ecuador, me parece que todavía tienen como una gran herencia occidental, al pensar que la naturaleza tiene derechos porque están haciendo de la naturaleza un sujeto, ¿no? Como el individuo, casi, ¿no? Y más bien el plantear la cuestión de la naturaleza. Jaime, bueno, es un luchador social de toda la vida en Oaxaca, él es de Galatao, él tiene una... este... Este libro que, bueno, yo mandé a mis compañeros con los que tenía contacto, mandé un texto que él mandó sobre comunalidad, las propuestas que se están haciendo, que siempre dice que no es un concepto, no es una propuesta teórica, sino más bien es la enunciación de la experiencia de una forma de la comunalidad. Es además comunicólogo, siempre ha trabajado también en radio comunitaria y, bueno, desde la experiencia, pues, ¿no?, de su que hacer en el trabajo comunitario, porque también es comunero, reflexiona y hace teoría, ¿no?, en ese sentido. Entonces, yo pregunté, ¿no?, si era pertinente, entonces, que... ...a que plantear como desde su voz, ¿no?, desde su perspectiva. Muchos de los temas que hemos platicado y que hemos discutido acá, se fue a cuarto y mandíba la respuesta y entonces, bueno, ahora acá afortunadamente lo tenemos con nosotros, pues, para escucharlo y aprender, ¿no? Bueno, pues, por la oportunidad de platicar con ustedes. En principio, debo decir que lo que hemos pensado tiene una base concreta, directa, vivencial. ¿Qué es Oaxaca? Oaxaca es una geografía a Grecia, los venidos, montaña. Es, digamos, es el punto de confluencia de la Sierra Madre oriental y la occidental. Entonces, estamos en un territorio verdaderamente, como decía un viejo historiador, vamos a un papel arrugado, en donde, pues, real, en la planinsis nada más se observa un pedacito en el mismo, un pedacito en la costa y un pedacito en Justepec, pero el resto es, básicamente, montaña y lomérico, ¿no? Esto va a la par con el hecho de que el pedacito de la posesión de la tierra en Oaxaca es comunal. Esto va a la par con el hecho de que seamos casi la cuarta parte de municipios del país 570 y de que, aparte de eso, seamos más de 9.000 comunidades que nos regimos bajo nuestras propias normas de carácter político. Entonces, tengamos legitimación jurídica o no, pero lo hacemos a algún nivel, en un tratamiento asambleario. Esto tiene más explicaciones. Tenemos una población que se le ha llevado indígena, que nosotros, de alguna manera, nos negamos a aceptar el concepto. Tenemos, habitan Oaxaca, 16 pueblos distintos, 16 idiomas, más ahora el inglés, que creo que ya seríamos 16, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto revela que también tenemos una multiplicidad de variantes dialectales que explican regionalmente nuestra gran diversidad cultural. Bueno, esto es Oaxaca. ¿Quiénes habitan en Oaxaca? Pues, efectivamente, comunidades pequeñitas que vamos desde los 500.000 hasta los, cuando mucho, 20.000 habitantes. Ciudades que no rebasan los 150.000 habitantes y la mayor, que es Oaxaca, que apenas se alcanza el medio millón de habitantes. Total, somos tres millones y medio de ciudades en Oaxaca. ¿Cómo vivimos y de qué vivimos en Oaxaca? Básicamente, no tenemos planicias. El monocultivo es bastante reducido. Y no más lo encontramos en la costa, en una parte chica, en la pesadilla de los eólicos que tenemos en el libro. Pero, fuera de allí, el sistema económico, reproductor social, vivencial, es básicamente la misma, en la mayor parte del Estado. Porque el cultivo de la cochinilla fue totalmente orientado por el mismo ejercicio, que se llamó un ejercicio de desarrollo tecnológico, que vino a eliminar el monocultivo de la cochinilla, que si bien sembró una fuerte influencia, se debe a la dinámica participativa que posibilita la cochinilla, en función de que los niños y los viejos también tenían acceso al trabajo. En la actualidad, el café, que es otro monocultivo de importancia, pues ha tenido que integrarse el sistema milpero. En ese sentido, no está sometido. Yo lo manejo como el casamiento entre Madre Maíz y el Barón Café, que tienen que irse auxilio realmente en la política cotidiana. ¿Qué gozamos de Oaxaca? ¿Qué goce que la sociedad de Oaxaca? Pues un fiestero y un demoniado. Realmente tenemos cada comunidad un mínimo de tres fiestas anuales. Y lucimos color, ritmo, sabor, musicalidad, a paso. Tenemos una banda que en cada... Puedo usted dar la presencia de una banda que es prácticamente la reproducción y exposición de lo que es una comunidad musical. En ese sentido, nosotros, viendo este Oaxaca, viviendo este Oaxaca, toca participar en los 80 en las fiestas de los bosques. ¿Cuál fue nuestro arsenal político para recuperar los bosques que habían estado concesionados a empresas en un inicio privado transnacionales y en un segundo para estatales como fábricas de papel de Utepec? Pues fue la propia organización propia de las comunidades. Para esto quiero decirles que de los 570 municipios, 417 son erigidos bajo normas propias. Hay un sistema registrado en la constitución de Oaxaca que se llama Sistemas Normativos Internos. Y que en su primera etapa se llamó de Osos y Costumbres. En fin, diría yo que más de 9 mil comunidades, pues políticamente en ese sistema. Esto explica que en menos de tres años hayamos echado abajo un decreto presidencial que había emitido José López Portillo y que a la entrada de Miguel de la Marina, este tuvo que derrogarlo. Con la presión tanto de Comón, Chiapas, Puebla, en fin, con lugares en donde habitaban comunidades forestales que estaban regidas por este sistema de concesiones gubernamentales. En los años 80 vivimos dos antropólogos recién salidos de la escuela, regresaron a nuestras comunidades una experiencia de esta naturaleza que nos llevó a pensar algo que vino a ser alentado todo el trabajo de maestros, de doctores como Dr. Ducel, Boaventura, Aníbal Quijano, qué sé yo, cantidad de autores. Por eso la revisamos así muy bien, por encima, parafano, norma. Esto cuajó en una propuesta que nosotros encontramos en la propia organización de Nuestra Gente. Me hicimos el concepto de comunalidad para explicar qué era. Y esto paralelamente coincide con el hecho de que la generación del Dr. Ducel avizora otra fuente de razonamiento propia, que se llama epistemología, que yo prefiero llamarla fuente de razonamiento, fuente veneno de razonamiento, que no puede erigirse en función de los mismos principios que emanan de la filosofía occidental. Ya vemos desde Aristóteles hasta la fecha. Es decir, tenemos la necesidad de encontrar en nuestro cuerpo actuar las categorías que nos puedan llegar. Si con esto contribuimos a fortalecer y exponer el pensamiento que ha sido elaborado, creado y conservado durante siglos en nuestras regiones, pues estamos del otro lado. Porque usted en alguna plática que yo vi a través de YouTube, usted dijo, es trabajo de ellos, ahí tienen que sacarlo. Y nosotros lo sentimos en ese reto contra los cuales son las fuentes. En ese sentido, y desde muy lejos, partimos de que hay dos razonamientos. El que parte del individuo que apodera del mundo y el pensamiento que parte del mundo, de la cual el individuo o la persona o la gente es simplemente una parte. Pensamos que hay dos maneras de pensar el mundo nada más. Pero ¿cuáles son las categorías que definimos de Occidente y que privan de todos estos siglos desde 1492? Básicamente a nuestro país. No, son tres únicamente. El poder, la propiedad y el mercado. El poder. Que lo encontramos en una primera etapa. Básicamente es puesta en la parte religiosa. Es decir, en la posición del cristianismo. Y por otro lado, en el control político y reinal. que no alcanza más que modernizarse con la llegada de los liberales en la independencia. Y que es fortalecido ampliamente y enriquecido, diríamos, ya con la revolución mexicana. Y que vemos sus resultados a la vista todos. ¿No? Estas tres categorías nos están ayudando. Entonces esta posibilidad. Trabajarlo como proyecto también educativo en Oaxaca. Trabajarlo como proyecto. Trabajarlo como proyecto. Trabajarlo como proyecto. Trabajarlo como proyecto. Cuandolass hay una versinación con él. Trabajarlo como großartil en Chile. Y jilinza yo, pl Poejo. Trabajarlo como proyecto de dinero. Trabaj lubing gu OGU GIA. Trabajarlo como proyecto. Trabajarlo como proyecto. El respeto es el primer elemento, la primera categoría. ¿Qué es respeto? No es lo de Juárez, porque se me quedaría en la parte liberal, sino el respeto para nosotros es entender que el individuo no existe, que más bien es el resultado de todos. Es decir, que no nos definimos en función de una supuesta libertad, de una integralidad abstracta, sino concreta, que somos un nido de relaciones que van de todo tipo. El individuo en este sentido es un ser comunal y pensamos que la construcción del individuo es una cultura abstracta y es cultural y conceptual de occidente. En este sentido, vemos que cada persona tiene las índices del todo, por lo tanto, de su contexto, de su territorio, de lugar donde vive, de lo que hace y de lo que obtiene de su trabajo. La segunda categoría sería el trabajo, pero el trabajo entendido como movimiento creativo, creativo para la reproducción del ser, del ser social. En este sentido, entendemos el trabajo colectivo como la fuente que habilita, que fortalece el principio de la comunidad. El tercer concepto, o la tercera categoría que proponemos, es la categoría de reciprocidad. ¿Por qué reciprocidad? Porque nadie nos ha acostumbrado que todo viene de arriba. El dios está arriba y la parte celestial del poder. El gobernante en turno de un estado o nación está arriba. El empresario está arriba. Por lo tanto, siempre y todo las relaciones de poder, de propiedad y de mercado son una suma vertical de actividad. Y creemos que la reciprocidad es, o yo te doy y tú me da, es decir, una relación horizontal. Esto, estas tres categorías tienen una relación muy concreta frente a frente, pero que no ha sido resultado de un análisis de laboratorio, resultado de una cátedra, resultado de lo que hemos percibido diariamente en la vida, allí en la comunidad. Es decir, al poder lo emprendamos con el respeto. El poder, eso no. Hasta es más, es muy popular eso que dice que el poder no se comparte. No. No, nosotros creemos que el poder es colectivo. Si la vida misma es colectiva, si el ser es realmente comunal, si lo que tiene en el cerebro es el resultado del todo. Entonces, es el poder colectivo el que puede existir si fuera poder, pero no le llamamos poder, le llamamos respeto. Entonces, esto va el uno con el otro. Lo mismo la propiedad frente al trabajo. ¿Por qué? Porque en esta es una suma de elementos matíricos e intelectuales que están en juego. La única propiedad que le encontramos al ser, si es que existe el ser individual, es el movimiento. Es decir, es la energía que expone para su propia reproducción colectiva. En tercer lugar, es el mercado y estar en tu propiedad. El mercado es que tú vales lo que vale tu dinero. En el otro es, vamos a trabajar juntos, vamos a darnos para construir la sociedad en la que habitamos. Obviamente, revela la no separación del ser sujeto a objeto. Entendemos esa unidad. Entendemos también la humanidad, de forma y contenido. No separamos esas cosas para su exposición. También revelamos toda esa lógica de binario, de mal y bien, blanco y negro. ¿Por qué? Porque la vida es tan colorida. En ese sentido, también deshacemos de nuestro vocabulario la palabra. Porque es un ejercicio individual, establecido por código, de discurso, de poder, de propiedad y de mercado. Por lo tanto, que justifique la existencia del Estado o Nación. Por lo tanto, nosotros no practicamos el derecho. Practicamos y no nos entendemos en sentido de obligación. Que podría ser un poco pesada la palabra obligación. Podríamos platicarla en términos de responsabilidad. Pero nos apegamos hasta no seguir construyendo. La palabra obligación interesa, pesada carga que se tiene en la actualidad. Pero hablamos en esos términos que nuestra existencia es obligatoria. Porque eso no hay en nuestra consulta. Y es obligatorio en la medida en que dependemos. Por lo tanto, nuestro sentido representativo no es de identidad. Es de pertenencia. Porque pertenecemos a nosotros, eso nos revela el hecho mismo de la respiración. Nadie vive sin respirar. Por lo tanto, somos un elemento integrado al mundo completo. El individuo cree, se separa, sociedad, naturaleza. Y esos dos elementos separados, obviamente, son un tipo. Sí. Uno controla la autosuptuja. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que es necesario construir un nuevo lenguaje. Por eso no nos expandamos. Pero un lenguaje que no sea, que no cifre elementos derivados de, como puede ser postcolonial, postmoderno, y que de alguna manera comentaba el maestro de usted, sino más bien, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que percibimos? Y en ese sentido, sentirnos y expresar nuestra integralidad al mundo. No ver al mundo separado de nosotros. Eso no quiere decir, no le quita ningún valor al análisis del capital que hacemos. De alguna manera. Son herramientas de trabajo que nosotros debemos construir. Pero, tenemos que construir nuestro propio lenguaje para poder decir, esta es nuestra forma de pensar propia. Que no la podemos poner en este momento completamente. ¿Por qué? Porque hemos sido totalmente sometidos por nuestra formación individualitaria, diría yo. Que es el resultado de todas estas visiones que históricamente ya han trabajado, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar eso? Aún no lo sé. Pero creo que trabajando conjuntamente en Oaxaca, ahora sí les comento, trabajando conjuntamente con los maestros, en las escuelas, en los niveles, desde preescolar, desde especial, primario, secundario, bachirato, y ahora en la universidad, podemos ir pensando, pero desde nuestro propio, digamos, interacción permanente y colectiva. Pensar que ya el conocimiento debe ser la construcción del conocimiento. Que la educación debe ser la catedral, o que debe entenderse en función de ser un elemento más, pero que la construcción del conocimiento debe nacer de esa interacción permanente, cotidiana, colectiva. ¿Por qué? Porque si seguimos depositando los centros educativos, seguimos exactamente aportando, diciendo al otro, ¿sabes qué? Tú eres ignorante, yo soy el que se llama. Y entonces no vamos a romper este laberinto irresponsable ya con nosotros mismos y con el planeta. Que es evidente que esa forma de razonar nos conduce más que a la destrucción, porque hasta la fecha no hemos encontrado en ningún discurso una respuesta que nos haga tener una relación más armónica o como en el mundo en el que vivimos. Y creemos que Oaxaca, por esos elementos que le planteamos al principio, es un veneno de razonamiento que puede alimentar una nueva manera de pensar. que yo espero contribuir con nuestro trabajo, pero al lado de los maestros allá, en cada comunidad, la silencio de calidad. No sé si podría abundar más en torno del contenido de lo que usted entiende como comunalidad. Pues creo que hay mucha más reflexión al respecto. Sí. Y a mí me parece central esto de la comunalidad, ¿no? Como una forma de vida distinta de la idea de sociedad que han traído los modernos, por eso no es la misma sociedad que comunidad, en este caso como tercera comunalidad. ¿Cuál sería el contenido de esta idea? Diré yo, como le digo a los maestros, la comunidad es el árbol, la comunalidad es el punto del árbol. Sí. Pero este árbol, para poderlo entender, hay que revisar qué requiere de un sueldo. ¿Dónde emanan las raíces de esas cepillas? Y que eso crea un tronco, que es precisamente la relación del suelo con la gente que habita ese suelo. Y la relación que se da entre habitante y suelo es el trabajo, es la acción, es el movimiento, que tiene aquí un resultado. que puede ser fiesta, puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser sufrimiento, pero que es lo que obtiene el trabajo, de lo que se obtiene la gente que pise ese suelo trabajando colectivamente. En esas cuatro dimensiones dividimos nosotros la vivencia comunalitaria. Nosotros tenemos un suelo. Somos resultados de ese suelo. El trabajo es la acción que nos posibilita encontrar el resultado. Y eso es vida. Nuestro concepto. ¿Por qué? Porque nadie vive sin suelo. Nadie vive sin el aire. Y nadie vive sin intencional la vida. Sin moverte. Y nadie se mueve sin obtener algo. Entonces, los cuatro elementos. Nosotros conforman la vida. Y a eso le llamamos comunalidad. Por lo tanto, puede haber muchas comunalidad. Pero, ¿por qué? Porque hay mucha diversidad de espacios y de procesos, de relaciones. Pero siempre hay un suelo. Siempre hay una organización social. Siempre hay una actividad a realizar. Y siempre hay un resultado. Lo podemos ver en una fábrica. En un campo de cultivo. En fin. No. O sea que en esta idea, la relación entre el pueblo y el pueblo. O los miembros de la comunalidad, la relación fundamental, digamos, sería el pueblo como colo, por decirlo. Y la tierra. Sería una unidad invesilibrada. Porque la sociedad moderna se concibe sin tierra. O sea, son dos objetos que están acordados en el aire. Por eso, sin astir, también se pueden mover en una. Entonces, acá sería, digamos, fundamental. Entonces, la relación de la vida, la comunidad, la comunidad, la comunidad, el pueblo como pueblo, digamos, la tierra sería aquí fundamental. Es central porque cualquier ciudad, al estar ubicado en algún lugar, o sea, obviamente en el proceso de esa modernización de que se habla. Y ver bien los intermediarios que ya han sido explicados muy bien. Es decir, el capital, el mismo territorio, la propiedad, el mismo, la misma local que separa, que separa esa relación. Es decir, que en una comunalidad es natural, pero comprender el mundo así es comprenderlo y no separar sujetos del objeto. No separar, por eso es que damos la vida por nuestro territorio. Somos territorio. El territorio no es nada sin nosotros. Entonces, en este sentido, nosotros somos naturaleza. Yo leo, por ejemplo, que nos etiqueta de sociedad y de naturaleza. Yo digo, qué bueno que nos digan eso. Recuperemos lo natural. Porque a fin de cuentas, ¿por qué no llegamos al concepto indígena? Porque es un concepto colonial y eso fue un filórico muy claro hace muchos años. No. Que somos, somos zapotecos, o migres, o chinatecos, o inmigrantes, o lo que sea. Pero somos naturales. Porque tenemos una relación vivencial, existencial, que nos explica desde el momento que respiramos. Nos explica dentro del mundo. No, no podemos adueñarnos de un mundo. Que esta ha sido la enfermedad, la benéfica en la que ahora el capitalismo va a nos recuperar. Entendamos que somos naturales y en función de esa realidad podemos elaborar una guayaguay. Tengo una pregunta. Respecto a lo que estoy comentando de comunalidad, de donde ustedes, ¿cómo los atraviesan estas dos líneas más amplias, de blancas o de migraciones? Yo no sé qué tanta migración haya, pero me preocupaba mostrar que a veces hay pueblos donde no más hay gente ya más de la tercera edad, porque todos se han ido. Entonces, ¿cómo se vuelve a este sentido de comunalidad? Y bueno, otros procesos también como el autotráfico, elecciones, el PRI, porque suena muy bien esto, pero no entiendo cómo le hacen con estas otras fuerzas, porque hasta donde yo entiendo Oaxaca sí ha sido azotado por la situación del país, es decir, de desigualdad, por ejemplo, ¿cómo se vinculan estas situaciones con algo más amplio? Yo también tengo una pregunta muy parecida a la del compañero, porque también me venía a la mente este tipo de problemas, por ejemplo, tomándole fecha, algo muy parecido a lo que ustedes, nada más que con sus costumbres, pura fechas, pero tienen una, tienen dos, una veinte, y los más entregados, que es una ronda comunitaria, son los que guardan el bosque, los que lo protegen, y la otra son los que tienen las trencheras, los que están en los caminos y tienen las fogatas, y están revisando los autos que entran y salen de la carretera, entonces, me hace pensar esto, ustedes buscan penetrar a través de un proyecto que es duradero, que creo que busca eso de nuevo, penetrar sobre la sociedad, para que estos niños que crecen de nuevo ya con una mentalidad diferente, lleguen a la universidad y ya lleguen con esta forma en el momento de pensar el mundo, pero la otra parte es, qué tan seguro es ese camino para que lleguen a la universidad, porque las cosas están en un momento así que con logro migatómica, ustedes saben lo que me refiero. Bueno, yo creo que los contaminantes están ahí, ¿no? Es decir, lo que es migración, narcotráfico, tratar, lo que tú quieras, son elementos que no llegan de fuera. Yo me ilumbro en estos términos un proceso de imposición, pero también un proceso de resistencia, que siempre se da en un proceso de adecuación, o que podríamos decir también negociación. Es decir, la migración, ¿qué emigra? Pues aquel que no encuentra, que ya fue contaminado y que su ser no encuentra ahí la solución a su problema. Entonces emigra en búsqueda de eso. Pero hay otros que se van también por conocer simplemente. ¿Qué es lo que pasa cuando están allá? Que se organizan igual que aquí. Y mantienen la pertenencia. Es decir, vamos a hacer la fiesta. No importa. Aquí ganamos un chico de dinero. Y como no nos interesa realmente acumular, porque no hay esa mentalidad, Dios te la dejó claro hace rato. Entonces, mandan las sumas de dólares para aquí, para que van los cinco minutos en un castillo. Cualquiera, un informado acá dice, ¡Ay, qué pola de ella! Ya, no voy a decirlo serio así. Pero, a fin de cuentas, esos que están en Los Ángeles, que están en la Ciudad de México, hacen sus campeonatos de basquetbol, hacen sus bandas, hacen sus fiestas, y mandan, aparte, para la fiesta del pueblo. Hay pueblos abandonados. A la fiesta llegan cinco o seis autobuses repletos. Hay danzas tradicionales que llega uno, ve uno normal como tiene máscaras. Y, a todos nosotros, uno no lo conoce. Quieren estar imaginando. Hace poquito, pero yo, a don Presidio de Oiga, y, sí, fue un buen tiempo ensayando. Sí, bastante tiempo. Y, y, bueno, ¿y quién? ¿Cómo le fue? No, pues ellos se ensayan allá. ¿Cómo allá donde vivimos? Sí, ellos vienen de los ángeles. ¿Cómo? Y, entonces, ellos son hijos, ellos no hablan ni zapoteca de español. Ellos hablan inglés, y ahí los tiene bailando todo el día de la vida. Entonces, uno dice, ¿qué es eso? Para un inversionista, o un obrero que quiere en un día superar a su patrón, pues, lo que va a hacer es guardar el dinero, invertirlo. Pero, eso, la lógica es la fiesta. Y la fiesta es de uno, que une, que es, es sangre, es, es algo que no está en esta suma de conceptos, que no se encuentra. Por ejemplo, yo diría, los contaminantes siempre están, y en Oaxaca van a estar. Pero, si preguntan ustedes en los datos oficiales, donde menos tráfico de drogas tenemos en Oaxaca, donde menos trata, salvo la pesadilla que tenemos de centroamericanos, no hay tráfico de placa. Bueno, si hay algo, como esa fuente cancerosa que tenemos, hay cosas que se salen del control comunitario. Pero, también, hasta las simbras de marihuana, hasta que conocemos, conocemos pueblos, en donde en Asamblea se ha decidido no decir nada, que allí se produce marihuana. Entonces, les digo, hay una, hay una cuestión social que expresa, que abre posibilidades de razonamiento distinto. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra gente no es trabajadora? ¿Por qué millones de gente tienen dinero para el fútbol? ¿Sí? ¿Sí? No tienen dinero para comer? ¿Por qué? ¿Por qué hay una, hay una otra cosa? ¿Qué es lo que siempre nos preguntamos nosotros? ¿Qué es? ¿Nos expliquen estos términos en estos conceptos? ¿A qué podemos explicar? ¿O viven los procesos de explotación? Ay, sí. Está clarísimo. ¿No? Pero, ¿por qué la gente no acumula? Hace poquito, con una reunión en Puebla, hablábamos precisamente de producción social, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos qué cantidad, millones de pobres siguen ahí? Sí. Pero, ¿son felices? ¿No son felices? ¿Aplique preguntarse? Este concepto, ¿existe felicidad? ¿Qué es felicidad? Porque no es lo mismo el bienestar para capital, que es una suma de capital, o de un narcotraficante que no sabe ni cómo manejar tantos millones, pues, a nosotros, ¿no? No, que si tenemos la... no más trabajo para la... No nos interesa más. ¿Por qué? Esos es... Tiramos las preguntas que tenemos del reto de buscar una... Sí, ustedes sustituyen o contraponen la teoría de respeto a la de poder, ¿no? Y pienso, ¿cuál es el concepto que se tiene de la política occidental, por lo menos desde la modernidad, y se centra en el poder? De hecho, aquí en la facultad de política es... ...se tiene conciencia política el estudio del poder, ¿no? Y entonces, lo contraponen ustedes a respeto, pero dices que hay como cuatro asideros, ¿no? En los cuales no se puede vivir, un suelo, el otro, el trabajo, la reciprocidad, ¿no? Pienso en el suelo y no pienso en una comunidad que tiene suelo, sino en la apropiación comunitaria de un suelo que no se tiene, ¿no? Por ejemplo, como los zapatistas, bueno, los que serían las comunidades zapatistas de los 20s y 30s del siglo pasado van y colonizan las cañadas, y después durante los 80s también hay muchos, 70s, 80s, hay muchos movimientos de colonización de la selva. O sea, que no eran comunidades originarias, milenarias de ahí mismo, ¿no? Y entonces, pienso que si hay una apropiación comunitaria de un suelo o que no es, le pertenece a nadie, o que es un suelo privado, no utilizado, pienso, ahí está lo político, ¿no? Dices el otro también, y pienso que solo con el otro se puede tener su fuerza comunitaria, y es político. La cuestión del trabajo y el movimiento y el dar o recibir, no sé si usted lo correcto, se necesitan criterios, y esos criterios son decididos comunitariamente, y pienso que también la decisión sobre los criterios, que dicen que es recíproco, que no es recíproco, cuál es un trabajo que la comunidad necesita, y cómo se contrapone con la concepción del trabajo de que es también ahí lo pro-político, pero entonces a todos los electos son lo de respeto. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo lo haces? Claro, de todo lo que sientes. ¿Cómo es la cuestión de la política, pues, en esta nueva, en este nuevo lenguaje que tiene que ser? ¿Cómo lo haces? Cuando oponemos poder al respeto, en la explicación del yo y el nosotros, de alguna manera, en el yo, en nuestras comunidades, en la asamblea, y la asamblea no es de individuos, pero sí de diversidad de personas, que son sumas de relaciones. Es decir, la asamblea, en su colectivo, que está compuesto de diferentes criterios, a veces hasta opuestos. En el de cada asamblea, todos ceden, alguien decía, yo no creo en el concepto, pues si no, si no, si crees que el concepto es igualdad de respeto, no existe en ninguna sociedad, porque todos tenemos organismos distintos, formas distintas, sensibilidades distintas. Por lo tanto, la asamblea es el ejercicio colectivo que sustituye al yo del poder. Y en la medida que no nos abonaza el poder, en este lado, el papel de la asamblea es, eliminar el poder, ¿cómo? Haciendo, nombrando coordinadores, un año, un año y medio, tres años más. Y eso negociando con los patrones occidentales de gobernación, pues, sí, de los años, porque a fin de cuentas eso es también una presencia colonial. Pero que a fin de cuentas la gente lo ha sometido como al mismo concepto de propiedad comunal, que contradictorio. Sí, pero ¿qué hicieron los viejos? O sea, agarraron la palabra propiedad para defender lo poquito que podían defender para sobrevivir o para vivir, mami. Entonces, ojo, aquí está el yo, por eso el poder, y aquí está el respeto, es el tomar en cuenta al otro en ti. Por eso es que lo encontramos opuesto, porque no podemos hablar de poder comunal, que estaríamos derivando de este poder, con la misma etiquetación, digamos. No, es algo totalmente distinto, que tiene que ser un concepto diferente, más representativo de lo que es. No, hay unos que han hablado, hablan mucho de la autentidad. Nosotros no hablamos de eso, hablamos de respeto, de entender quién somos, qué somos, qué somos, seres comunales. Yo me pregunto cuál es el alcance de su concepto de nosotros en términos territoriales. O sea, es que esto es un poco la duda, porque de ciertas maneras, por ejemplo, esta asociación de nosotros con la tierra, puede resultar una salida a ciertas contradicciones de la modernidad. Pero pienso que también hay que ser cautelosos, me refiero a mí, pues, no a ustedes, porque justamente quiero escuchar a estos nuevos conceptos. Y, por ejemplo, esta idea de la tierra, ¿cómo se determina, por ejemplo, la pertenencia a una comunidad y cómo son las relaciones entre las comunidades en la experiencia? Pues, el respeto mismo, eres en la medida que perteneces a algo, y qué es lo que te hace pertenecer al cumplir tus obligaciones del conjunto. ¿Cuáles son esas obligaciones, en primer instante, asistir al debate, a la asamblea, por obligación? Por lo tanto, si esa asamblea cuenta con territorio, ¿por qué es su vida misma? En ese sentido, digamos, alcanzamos una vinculación más allá del concepto de propiedad, ¿sí? Que ese es simplemente un trato incluso comercial, bueno. No. Más bien, el sentido común, el hecho mismo de pertenecer a un todo. No estás a ser existido. Y esto no lo digo nada más, para nosotros en México, podemos hablar del mundo entero. Por eso te decíamos al principio, esas dos maneras de ver el mundo. Desde ti y desde el mundo. Sí. Y eso posibilita pensar alternativo. Es más, ni siquiera estará en contra del poder. Simplemente no tomando en cuenta. Como dicen varios literaturosos de Guajajaja, lo que pide Guajajaja es que nos dejen en paz. Que no nos estén molestados. Que estamos tranquilos. Es más, el dinero que recibimos del Estado en lugar de guijarros nos está jodiendo mal. ¿Por qué? Porque genera la ambición, la avaricia. No. Voy a ser mi encargo voluntariamente, porque hay de pena. Tiene mil pesos. Pero bueno, eso enferma a la gente. Y las enfermadas las tenemos encima, cotidianamente. Por eso yo creo que respetarnos, tomar en cuenta, es pertenecer, pero es hacer la vida conjunta. Tiene dos preguntas, Jaime. Pensar, o que ahondadas, porque ya se ha comentado algo, pues, ¿no? Pero aún más sobre la relación entre comunalidad y el Estado. O sea, ¿qué tipo de cosas se da ahí, no? Sobre todo el hecho que estás diciendo, de que en Oaxaca la mayor parte de los municipios en realidad no funcionan como funcionan todos los, bueno, la mayor parte de los municipios a nivel nacional, ¿no? Con un sistema político establecido desde el Estado-Nación liberal, ¿no? Entonces, ¿cómo se da, pues, esa relación entre comunalidad y Estado? ¿Y cómo pensar también la comunalidad en la ciudad? Para nosotros que estamos acá, ¿no? A lo mejor sin territorio, desarraigados, ¿no? Como individuos, aislados, separados, que venimos y construimos en ciertos espacios, pero que se nos dificulta pensar incluso en términos de comunidad. ¿Cómo lo estarías pensando? Bueno, yo diría que no existe relación comunalidad-Estado. Son entidades o conceptos totalmente fuera de relación. Esto no quiere decir que no estemos ubicados históricamente. Es decir, la relación de las comunidades frente al Estado es también formal. Nuestros municipios, con solo, sabes, municipios o agencias municipales, están en plano de negociación jurídica, ¿sí? Para que sean respetados en un lenguaje del poder. Pero el lenguaje de la toma de decisiones es otro. Por eso yo diría, hay históricamente relación entre lo uno y lo otro, pero en términos conceptuales no lo hay. O hay que buscar el concepto que históricamente exponga la diferencia entre ambos. Ahora bien, la comunalidad en la ciudad puede ser discurso. Pero no tanto, ¿por qué? Porque hacer comunalmente las cosas es definir colectivamente necesidades concretas. Solucionalidad de solución, búsqueda de solución a problemas concretos, que puede ser un drenaje, un parque, puede ser éxito. Que aunque sin tener territorio y está arrendando, puede ser una demanda en el edificio. No, si es que el conjunto así lo decís. O sea, no son categorías que no pueden hacer la práctica, no. Por eso en las ciudades los maestros se engolcen mucho de cómo ayudar como nada, ayudar al salón en la ciudad. Lo entienden más lógicamente en la comunidad. En las ciudades dicen, maestro, ¿cómo lo hacemos? Le digo, practiquemos el respeto para la empresa. El segundo, trabajemos juntos, beneficiemos nosotros, recíprocamos. Entonces, yo creo que aunque parezcan, abstracciones no son cuando el colectivo no es abstracto. Porque no es definir una palabra, sino definir necesidad. Lo de la educación en Oaxaca en este momento lo estamos tratando de igual vía proyectos. Ya no de asignatura. Estamos hablando de secundaria y en primaria también. Perdón, pues dos preguntas. He curtido la palabra. ¿Cómo se lleva a cabo la interacción económica con los agentes externos? ¿O sea, la comunidad cerrada tiene una interacción económica con otros agentes? ¿Cómo se lleva a cabo esta? ¿Cómo empatan su modelo, por así decirlo, no económico, sino su modelo de vida, su forma de vida, con el resto de los modelos económicos capitalistas? Y la otra es, ¿qué pasa con la gente de acuerdo con esta forma de vida que habita dentro de la comunidad o con aquellos que, digamos, violan los medios de respeto? ¿Qué pasa con un delincuente dentro de la comunidad? ¿Es exiliado o es adaptado? ¿Cuál es la visión que tiene acerca de esto? Con respecto a tu primera pregunta. Padecemos los mismos problemas que padece la sociedad en todo el mundo. Es decir, los que tienen profesionalizado X carrera, pues obviamente tienen una unidad comunica porque no encuentran la fuente de trabajo. No. Los maestros incluso, no. Tienen que irse a trabajar a otra comunidad. En fin, o sea, ahí está clara en sí. ¿Cómo cada quien enfrenta y cómo se apoya la comunidad? Es otra cosa. Mira, yo creo que el que no está de acuerdo con la comunidad, al principio no cumple. No hace sus obligaciones. Él solito se sale. ¿Por qué? Porque no va a esperar a que lo corran. Se va porque la comunidad no le resuelve sus asesinos. Porque hay comerciantes, pero se quedan ahí con poquitas brillantes, pero van a la asamblea y hacen sus cargos y así los pagan. Pero hacen sus cargos y cumplen sus obligaciones. Digo, la comunidad también negocia permanentemente con todas las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, un programa de gobierno llega y dice, necesitas integrar un responsable. Y tienes que pagarle tanto, además. ¿Qué es lo que hace la asamblea? Si es necesario este tipo de cargo. Es decir, cumple obligatoriamente sin el salario. Y si no lo quiere hacer, solito se va. Por eso pertenecer a una asamblea, a tener un cargo decidido en la asamblea. Es una gran cosa para hacer. Aunque nadie dice eso, ¿eh? Lo que decimos es, qué chingada. No, 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 que no me dejes el cargo, yo me voy. Y no se va uno. Se va un regreso, pues regresa uno. ¿Sí? Entonces, ojo, hay, la comunidad no es pura, no es armonía. No es, que yo, claro, no miramos en ningún momento. No, no, no es más cercano a nada. Perdón. Bueno. Ya te voy a intervenir yo. Te voy a presentar un problema. Bueno, los zapotecos eran un reino antes de la conquista española. Era una organización no solo de comunidades. Había también una estructura regional. Y justamente los grandes templos y todo manifestaban una coordinación a un nivel mucho más allá de la comunidad. Llegó la invasión española, destruyó la organización antigua y quedaron las comunidades en la base, con las tradiciones milenarias. Eso le viene muy bien al Estado que se funda primero en la colonia y sobre todo al Estado posterior, liberal y demás. Porque el Estado tiene su base, y las comunidades tienen el suyo, y como tú dices, yunta puesta. En principio, sin oposición, que sería lo ideal. Pero muchas veces, como está pasando en Guerrero, cuando la gente ve que las bandas de la droga y el crimen organizado le mata a la gente, hacen la autodefensa. Y viene la policía del Estado y mete preso a la autodefensa. Y tenemos ahí la gran comandante ahora haciendo huelga de amor. Primero, ¿por qué el poder es negativo y no es positivo? Voy a decir, ¿por qué la comunidad no puede amar al respeto un tipo de poder? Distinto al poder del Estado moderno liberal, que es un Estado dominador. Y entonces ya no le entrego la política, ni le entrego el poder, sino lo voy a disputar. Vamos a hablar de un poder, como dicen los zapatistas, o como dice Evo Morales, obedencial. Entre los que gobiernan, gobiernan obedeciendo, porque les damos cargos. Y el que no obedece, se va. Pero es un tipo de poder. Y es un poder más auténtico que el del Estado. No me da el poder y yo no tengo poder, sino que mi respeto es un tipo de poder superior al Estado, porque es un poder que obedece al pueblo y no que domina. No le entrego el poder al Estado, ni la política a los políticos, sino que me la atropio. Pero después, ¿cómo hacemos para organizar los 410 municipios o comunidades, que son una fuerza inmensa, pero están desorganizados? Vamos a llamar a otro tipo de organización. Y ahí ya hay que crearla. Y eso se va a oponer al Estado municipal y al Estado provincial. Es un conflicto. Si no se pasa a ese nivel, se queda en que al Estado no le molesta a estas comunidades porque no se le oponen. Y cuando se le oponen, le mandan al ejército y los asesinan, como pasen guerreros. ¿Cómo hacer para organizar otro Estado, más allá de la comunidad, que organice a la región, que tenga un sentido político y que ejerza un poder obediencial? ¿Es posible? Hay tres preocupaciones que yo tendría con respecto a estas preguntas. Primero, el lenguaje. ¿Había reinos o la palabra rey viene de fuera? Me pregunto. ¿Por qué no se dijeran a los apotecos del reino? ¿Pero habría reinos? Nos dicen, hazlo, Dios de la lluvia. ¿Es graciosos? ¿O es que son nuestros historiadores quienes, en conceptos ajenos, nos exponen? Primero. Entonces, ¿tú dirías, nunca hubo una estructura más allá de la comunidad que hizo? Sí, pero respondía a otra lógica. ¿Por qué Montalbán está hasta en la cima? No es una muralla. Sí. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene Montalbán? Es sagrado. Tiene relaciones más de otro orden. Por eso mismo, a pie ya latiremos. No encuentran dioses. ¿Por qué? Porque se sentían integrados a la montaña, a la laguna, al viento, a las pilas. Enquil, a las piezas. Sacrado. Lo otro. ¿Pero había alguna ligazón entre las comunidades? Hay otra pregunta más. ¿Por qué en la actualidad seguimos igual? Yo sostengo que Oaxaca es una sociedad eminentemente anarquista. Bien organizada, pero ¿por qué no organizada como lo pide nuestro razonamiento? Para hacer la revolución y tomar el poder, sino para tenerlo nosotros. Es decir, aquí entre nosotros no se arregla. ¿Pero cómo se arregla? O sea, ya terminó su señor funcionario, ya, por favor. Acá. O sea, siglos, siglos y siglos de negociación. ¿Qué quieren esos 417 municipios? ¿Qué no los molesten? Pero eso sí, nosotros de Guelatao tenemos 2 kilómetros de distancia entre Guelatao y Tlán. ¿Y usted cree que no se dejan entrar a la asamblea de Tlán? No señor, no señor, de ninguna manera. Ni los políticos somos políticos, hay a ellos. Es decir, no estamos en búsqueda de poder. Es otro tipo de poder. Exacto, pero no es poder, es autoridad. Ahí está la cuestión. Bueno, buscamos el lenguaje, ¿no? El lenguaje. El lenguaje. ¿Por qué? Porque decir poder es hablar en estos mismos términos y comunismo. Pero lo que sí, o sea, reconocemos a nuestras autoridades. Un año y medio. Y si le fallas, así lleves 3 meses, manito, te vas. Bueno, eso es organización. Claro. Y estar aquí, socialmente determinado. O sea, ¿cómo explicamos la suma de mandos propios existentes a lo largo de los siglos de Oaxaca? Alguien comentábamos, por ejemplo, en 2006. ¿Qué pasó en 2006? La vanguardia. Iría. Oaxaca quería quitar la guerra. Al resto del Estado le preocupó eso. Y escuchó. Los más politizados son los que tienen más información. Yo no digo que sean deshonestos. Que hay. También de esos medios seguidores de costal. Pero el resto es tranquilo. Si se va Ulises. Si no se va. ¿Qué se queda? Hay que tratar qué. ¿Total qué? Total qué. Cuidado. Hay muchas cosas. Por eso. La asamblea, por eso, tiene el mando. Eso sí que no se metan en el capo de su asamblea. Eso sí. Y allí hasta yo mismo, por ejemplo, su puesto, entre comillas, intelectual serrano zapoteco. También tengo que medirme ante la voz de todos. No puedo imponer. Porque sería ridículo. Sería ir en contra de mi propio principio. Pensar que yo tengo la razón. Si no entiendo el otro. Al otro, la construcción de la decisión colectiva. Por eso les digo. Tenemos como enemigos al lenguaje, a los conceptos. Y por eso los historiadores, que me perdonen, nos etiquetan realidades con sus palabras. Creemos el poder. Oaxaca. Dos oaxaqueños estuvieron en el poder 70 años. ¿Y qué pasó con Oaxaca? Los quieren por los días y a Benito Juárez. ¿Por qué será? Porque la propiedad privada brilla en el norte. Pero en el sur brilla en los comunes. ¿Por qué? La geografía. La comunidad. La comunalidad. El respeto. El comienzo. El comienzo del diálogo. Por ejemplo, hay en mi comunidad, que mi comunidad es mixteca. Pasa exactamente lo mismo. Hay un conflicto. Todo a la comunidad llega. Y empieza a decir cuál podría ser la posible solución al conflicto. Empezamos a debatir. Empezamos a discutir. Empieza a correr el chumiate. Y convivimos. No es tanto así como la formalidad de un consenso. Sino más bien es así como que otra vez más la cuestión de la fiesta. Y entre que decimos y entre que convivimos, ya sale la solución y todos participamos. Pero aquí sucede algo muy característico. Al menos en mi comunidad mixteca es que hemos tratado de cambiar esa idea de obligación. Porque para nosotros todavía sigue siendo como algo muy inquisitivo, muy positivo. Entonces hemos tratado de cambiarlo por esa cuestión de reciprocidad. De una responsabilidad compartida. Para evitar la corrupción, entonces hemos hecho un modelo en el que el cargo público, o el que va a fungir una función, lo hace sin ningún salario. No hay ningún pago. O sea, él tiene que asumir su propiedad y la tiene que cumplir. Porque si no, la misma comunidad hará justas cuentas. Pero para evitar torsión, para evitar corrupción, o cualquier otro vicio contaminante, no hay ningún pago. Y lo tienes que hacer. Y ahí es que la comunidad lo manda. Así que no obedeces, pues, como vas. Pero así hemos tratado de cambiar esa idea de obligación con una cuestión más compartida, más consciente hacia una responsabilidad, ¿no? Con la comunidad y con la naturaleza. O sea, tratando de tenerla así, pero esa es una perspectiva que nosotros hemos tenido ahí en el pueblo. Con la naturaleza. Y eso es porque nosotros. Espera, él que no tiene, también. Quería preguntarte, por las experiencias que él tiene, ¿no? hasta donde estamos idealizando también mucho los usos y costumbres, ¿no? Está bien, digo, lo pienso un poco en el zapatismo, que muchas de las comunidades zapatistas tuvieron que romper con la tradición sin perder su propia tradición, me pareciera eso, ¿no? Sin perder su propia tradición, tenían que romper con la tradición, porque dentro de las propias comunidades había, y eso lo hizo muy bien las compañeras zapatistas, que era la ley de mujeres, ¿no? Que fue algo que se aportó en la lucha y que, por ejemplo, las propias mujeres decían nosotros tenemos derecho a casarnos con quien nosotros queramos, que era un aporte que para las comunidades tradicionales era imposible, no se podía, y cuando se hace ese aporte se está contraponiendo a la comunidad tradicional y están dando un aporte nuevo, ¿no? Sin perder su propia tradición. Y también pasó con lo de la fiesta y con el uso de las bebidas alcohólicas, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, todavía hoy, el recurso o lo que se produce y lo que se gana una parte sí es para la fiesta, porque la fiesta es súper importante, pero no vamos a gastar tanto porque hay que destinar una parte para la guerra. Y lo otro, se prohíben las bebidas alcohólicas y con esa medida, que también fue impulsada por las compañeras, se logra evitar la violencia intrafamiliar que existía en las propias comunidades tradicionales. Y que de pronto la pregunta es, ¿es posible ir, dar un paso adelante en las propias tradiciones con un poco lo que decía el compañero? Nosotros estamos buscando nuevas maneras, ¿no? Más allá de la tradición, sin perder la tradición, ¿no? Es decir, se pueden dar estos pasos, incluso politizar un poco más en el sentido de decir, sí, nuestras comunidades, pero que nosotros queremos que nos dejen en paz, que nosotros lo compartimos, nosotros también queremos que nos dejen en paz. Pero en los caracoles zapatistas, por ejemplo, se impulsó los caracoles, que era más bien una de las verduras, organizar a las propias comunidades, o no sé, darle salida a los problemas de las comunidades, esta estructura funciona precisamente como para tener ese orden, como quieran. No es un Estado, le pusieron los caracoles, el nombre es lo de menos. Lo que importa es que nos podamos organizar en las diferentes comunidades y tengamos un planteamiento en lo cual decíamos, tenemos que entender que nosotros no queremos la guerra, pero si nos tenemos que preparar, porque la guerra se nos va a venir en contra de nosotros. Entonces, ¿es posible llegar a eso en las diferentes comunidades que ustedes tienen? ¿O ya sé quién es? Y si es posible que los jóvenes, los jóvenes de las propias comunidades, impulsen algo nuevo y uno no pueda, uno sea capaz críticamente de poder decir, ¿es posible esto? Sí. Yo diría, confirmando lo que nosotros, nosotros, en los capios de la tradición, pero en capios que cambian la tradición tradicionalmente. Es decir, la comunidad no se cierra a los nuevos, la absorben, la discuten, que es tan útil, que es tan falla, que es de bueno, que es de malo, porque el espacio de la zapada no permite, por ejemplo, hay compañeros, y eso se está agarrando, se está agarrando mucha gente ahora, de que hay comunidades en donde solamente van los varones, pero también hay muchas comunidades en donde ya más del 50% son mujeres, en donde ya tenemos presencia principal. Pero eso sí, cuida, que yo sea el que proponga allí, que una mujer X, esposa de fulano, de tal, que está, porque yo sé que es capaz, que es profesional, y que puede hacer tal cargo. La misma mujer me dice, no, Jaime está equivocado. ¿Por qué? Porque para eso está su pareja aquí. ¿Ah, sí? En ese mismo espacio donde la mujer expone su situación. Y tiene, yo diría, hasta tiene mucho más poder que el varón. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que es un mundo que está en movimiento, está vivo, pero no tiene una integración tal, tiene una suma de distancias que le permite sentirse fiel. Ahora, como vamos a luchar para la economía, allí está el problema. Porque si no atendemos, si no logramos vencer el plano educativo, no vamos a vencer la economía. Ahí se nos está yendo todo. Hace rato que decía, por ejemplo, lo de la universidad, quisiéramos que no existieran ya las universidades. Que el conocimiento se construyera allí, en los procesos concretos. Y que los títulos se dejaran de valer. No porque estemos en contra de que tengan una beca, que es que no, sino simplemente en cómo se fortalece la verticalidad en el poder del conocimiento. Si de aquí logramos tal flexibilidad, tal apertura, tal sapiencia, estoy seguro que todos ustedes van a regresar a su realidad, a construir con el contexto del cual provienen, del cual dependen. Bueno, creo que ya puede ser un poco más sencillo, nada más si para, bueno, las palabras que ya han elegido, como respeto, trabajo, movimiento, creativo y reciprocidad. Si ya tienen las palabras en zapoteco, o todas las palabras, no las eligen, o estas son las que han elegido en español. Bueno, hay un poco, porque hay un trabajo de profesor, Carlos Léter López, y él representa el maestro colabal, un poco reciente, no sé, como parte de la experiencia, dice, bueno, hay unos otros, y en la palabra, el maestro colabal, las cosas no son tal como cosas, sino que vienen al sí, están vivas, todo está relacionado, todo está vivo, y a partir de ahí como que ya uno empieza a entender de los que estamos como relativamente fuera de eso, pero con las palabras. Entonces, como que conviven un poco, nada más para poder hacer la transición, o seguir buscando cuáles serían las palabras que quizás mejor exprese, la experiencia. También nosotros vamos como sensibilizados, como resensibilizados, y poder, como en el texto, volver como a, no soterificarnos, volver a intentar, intentar algo. Entonces, más objetivos para esas palabras, que ya la han explicado, o han consensado, no sé, y si ya las pueden permitir, a través de la comunidad, puede ser, pero no se dice así, implica también ser comunal, trabajo, aquí no es solo, como laboral, trabajo está también relacionado con el movimiento, y la creatividad, en esta palabra, la reciprocidad, también puede estar relacionada con los propios, para no seguir en el problema del lenguaje, que si nos vamos a equivocar. una cuestión, va a ser la última respuesta, porque tenemos que después interrumpir la sesión, porque hay una otra grabación, para el acontecimiento, entonces vamos a, pero, se ve como, esta problemática, ya está muy en el seminario, tú has visto, está la gente sensibilizada, ha planteado un tema, muy importante, para después continuar, pero, responde a la pregunta, y por hoy terminamos, pero seguiremos, yo creo que por eso, esas tres categorías, las entendemos comunidad, trabajo, y beneficiar, tener esfuerzo común, todo, es decir, al estar, no es traducir, no es encontrar, no es nosotros, no es troficar, es trabajar con él, y el resultado, va a ser largo, es progresivo, tanto el trabajo, pero a partir de qué, del respeto, que le decamos a los otros. Bueno, seguimos problematizando esto, quizás, de hacer objeto, de un seminario, con participantes como este, para ir discutiendo estos temas, es muy importante, pero se ve como, se puede tratar, y podemos ir avanzando, muchas gracias, un aplauso, seguimos el viernes, y tu exposición, el viernes. ¿Cómo será para preguntarle, sobre trabajo final, no es considerado, que soy como de otro posgrado, pero estoy inscrito, es que yo presenté, la asociación, que si no yo era el requerimiento, no sé si hay algo más, que se ha entregar, plantea lo mejor, lo que permitía, y lo escribo, ¿no es decir? Sí, lo que permitía, ¿algun límite de cuartilla? De pato, no había pato, listo antes, ¿para cuándo, perdón? Dijimos, tres, perfecto, gracias. 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 ¿Quién saló? Gracias.